¡Suscríbete! Entiéndase, pernil, pan de jamón, hallaca y ensalada de gallina, le añaden un pasticho. ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Sí, señor! No sé, ¿pasticho no? ¡Nas macarronadas! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Hola, muchachos! ¿Cómo andan? Los saludos desde Madrid, España. Sumamente feliz y contento porque se agotaron por completo las seis grabaciones, las seis funciones entregadas que vinimos a hacer por acá. Estábamos muy contentos hasta hace un par de días que recibimos un mensaje por parte de un artista venezolano viviendo acá en Madrid. Muy enfadado, muy molesto este señor porque no lo habíamos invitado a entregrados y nosotros dijimos, oye, es verdad, la cagamos, es nuestra culpa. Así que tenemos que resarcirnos con él y con la gente. Nosotros generalmente no publicamos quiénes son los invitados al programa, pero en vista de la situación presentada a última hora y en vista de que tenemos que llenar un teatro grande en pocos días, les tengo que anunciar lo siguiente. Y es que miércoles 17, Teatro Eslava, se viene entregrados con el señor Carlos Baute. Así que los esperamos por allá porque no hay PEA que dure mil años, ni cuerpo que le resista. Miércoles 17, Teatro Eslava. Vamos por allá. Por ahora yo tengo que trabajar. Se me puede tomar un chance aquí porfa. Gracias. Nos vemos muchachos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entregrados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. El día de hoy voy a beber con uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional en su historia. A lo largo de los años lo hemos visto en distintos proyectos y hoy el más importante de su vida viene a emborracharse con nosotros. Por favor, un aplauso para Leonardo Villalobos. Debo confesar que... ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por venir. ¿Cómo es la televisión? No, pero hay un poco... Bueno, esto termina siendo televisión. Hay un poco de nervio. ¿Sí? Bastante, bastante. Pero bueno, nada que no hayamos pasado sin cámara. Bueno, tu gentilicio maracucho me lleva a pensar que tú eres un tipo que aguanta alcohol. Maracucho que ha venido a este programa aguanta alcohol. ¿Pero por qué hay ese estigma con los maracuchos y todos los maracuchos beben? ¿No es así? ¿No es así? ¿Es mentira? No, es mentira. ¿Y te gusta la salsa tártara? Un poco, con tequeño. ¿Y sin tequeño? No. ¿Con la yaca? ¿Te comes tú la salsa tártara? No, no tienes idea. ¿Sí? No empecemos la entrevista así, Leonardo, porque no tienes idea de todo lo que puedo hacer yo con una mayonesa y una yaca. No, pero... No quieres saberlo, no quieres saberlo. No lo digas porque es una imagen muy gracienta. Ok, ok. Sí, pero la salsa tártara nosotros en Maracaibo es con tequeño. Ok, es patrimonio para mí la salsa. Claro, total. Mira, ¿qué vas a tomar el día de hoy? ¿Qué te provoca tomar? Yo soy un señor mayor, chamo, yo tomo whisky. Whiskycito está bien, está bien. Mi vena escocesa, yo pues para mí... Dale, dale tu whiskycito, aprobado. Huesquicito para él, roncito para mí. RON DIPLOMÁTICO, como siempre, por favor. Lleva con ron, qué bueno. RON DIPLOMÁTICO, claro que sí. Mi hígado es diplomático. ¿Sigue siendo diplomático o ahora es... ¿Cómo se llama? Jack Daniel. No, 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 es diplomático, por lo menos el nombre. Sí, sí, sí. Saluda, hermano. Muchas gracias por venir. Venga. Mira, ese whiskycito aguao, vale. Ya me lo están tratando, mira, con cariñito. Es que te endulceaste a mi productora también. ¿Qué le prometiste? No te van a pagar más en la tele tuya. No, no le prometí y no está aguao. No, con agua de coco. Ah, con agua. Ah, ok, rico. Claro. Rico, rico, rico. Mira, ¿y tu relación con el alcohol entonces cómo es? Eres un tipo... ¿Qué? Ustedes semanalmente de... No, no, yo no le pongo pecho. De una copita vino en la cena. No, yo no limito. Yo no soy un tipo que limita las cosas así. No, como vaya viniendo, chamo. Pero, ajá, cuando tú te reunes con tus amigos, con los compadres, la cosa te dice, ah, yo llevo la de whisky. Eh, sí, claro. Ajá. Generalmente hay tres más. Ajá. Entonces, pero sí te cajas muy con tus amigos. Sí, no, no, no. Me caigo a palos todos los días, ni todas las semanas me tengo que caer a palos, pero a veces hay semanas que son de... ¿Cómo se llama? Temporada alta. Ok, a efectos de cuando estamos grabando esto, entiéndase diciembre del año 2022, finales de diciembre del año 2022. ¿Cuál ha sido la PEA más reciente de Leonardo Villalobos? Ha sido una cosa muy baja de tu parte, citarme a grabar este programa en esta época, donde uno viene con un golpe en el ala. Ajá. Este... La más reciente... No, hace tiempo. O sea, yo tres días. Ok. Ah, claro, porque estamos en diciembre. Buen punto. Hace tres días casi que fue 24. Claro, porque no es lo mismo que tú hagas este programa con alguien en enero, a que lo hagas que en diciembre. Claro, claro. O sea, me agarraste a mí desgastado ya. ¿Y qué pasó hace tres días entonces? ¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste? Yo estuve en la reunión de fin de año de la oficina de los muchachos del programa. Ok. Y bueno, lamentablemente, hubo alguien que tuvo la genial idea de sacar una sangría y bueno, vino el diablo. Uy, claro. El sacar la sangría cuando se había acabado lo demás. Sí. Esa es la peor de las ideas. Fue terrible. No, no te quiero contar la experiencia, porque no habíamos el programa. ¿Qué tal esa fiesta navideña? Bien. No, fue un almuerzo. Ok. Un almuerzo de 12 a 8 de la noche. O sea, un almuerzo normal. Tú como jefe del proyecto notas, sobre todo en ese tipo de convocatorias fuera del trabajo, sino la celebración navideña, tú como líder del proyecto, tú notas cuando dices, uy, estos dos se están cogiendo. Cámara 3, la productora, esos se están cogiendo. Los vi ya. Se están dando con furia. En el equipo mío eso es imposible. ¿Por qué? En otro lado mejor. ¿Por qué? No, porque no. No te voy a dar los detalles, pero hay gente muy sana, pero no pasa. Pero en las fiestas de navidad siempre sale uno. No, no, no. Lo que pasa es que no hay una forma, una pieza que tú busques y el lego encaje. No, no. Ahí no hay manera en ese equipo. Por eso lo busqué así. Para que durara. Exacto. Tú te preocupaste que aquí no van a estar metiéndose nadie. Exacto. Este no va a meter a esta, aquí no va a durar el equipo. Está bien. Mira, entonces, diciéndome, me dices la pega más reciente, fue ahí con la fiesta de navidad. ¿Pasó algo que se falla ido las manos? ¿Le gritaste a alguien? ¿Vomitaste? No, no, no. ¿Solo te emborrachaste y te fui a dormir? No, mi esposa me contó al otro día lo que había pasado, porque yo no... Este... ¿Qué cuento te dijo? ¿Qué hiciste? Eso me pasa a mí todas las relaciones después de este programa. Yo recuerdo que fui al baño, en el restaurante, y después al otro... Chamo, qué susto. Acabo de ver para ella y veo al papa. Coño, ¿cómo le hacen esa vaina a uno? Tranquilo. Amén. Ajá. Este... No, no recuerdo. ¿No recuerdas qué pasó? Tú sabes que yo tuve una época que yo borraba. Ojo, yo creo, a ver, yo puedo contar con una mano las veces en mi vida que ha sido una P así, que tú dices, bueno, se me fue. No. Este... Han sido muy pocas. Pero... Hubo una época que yo borraba. Borraba, ¿qué hacés? Te alpanabas y decían... Y me asustaba, porque los panas me decían, uy, hiciste esta vaina, mentira. ¿En serio? Y de verdad yo no tenía conciencia. Y en el momento, tú que eres un especialista en el alcoholismo, eres un alcohólico, por trabajo, además es lindo lo tuve yo. Pero profesionales. Exacto. Por profesión. Los otros que son unos ociosos, ¿no? Claro. Los demás pierden. Muchas gracias. Entonces llegaba un momento en que yo estaba lúcido, perfecto, tranquilo, completo, que es lo que le pasa a uno, ¿no? Este... Que uno cree que... Y al otro día, chamo, borrado. Borrado. No sabía. Y yo estaba en buen estado, pero no sé qué pasaba. A mí me pasó eso también. Hiciste tal y tal y tal. Yo, no te creo. Aquí está grabado. Digo, uy, es verdad. Pero tú sabes que eso tiene... Hay como un síndrome, una enfermedad, una patología, una vaina, de algunas personas que con el alcohol... Ah, sí. Es un tema... Sí, no. De verdad. Y... El tema del ADN. Tú estás programado para que te borres. No, amnesia. No. Hay gente que le... que le prohíben el alcohol porque tienen ese problema. Que borran por completo. Sí. Puede ser. Creo que soy yo. No, todavía lo voy a explotar un año más. Un anillo más de vida puedo aguantar, coño, un anito más que tanto. Cuarenta más. Claro, que es que tanto. Mira, Leonardo, entonces, nómbrame alguna de esas peas que me dijiste que con una mano puedes contar esas peas que se te fue de las manos. Chamo. Dime una, la más épica, la más acabatrapo de tu vida. Mira, dos, dos. Me acuerdo de una cuando era muy chamo, muy... Estoy hablando de 19, 20 años, inconsciencias de uno. Había una vaina que se... Se me va a caer la cédula, coño. Me va a acabar. Me acuerdo. Era una vaina que se llamaba Toro Piña. Ok. Yo lo probé. Era ron de piña. Que somos todos 30 para abajo, ¿no? Me acuerdo que tenía como unas gaviotas y un sol así saliendo y unas matas de coco. Pero eso no es como coconís. No, no, no. Era ron de piña. Ah, perdón, ron de piña. Ron de piña. Mamá. Y había un pana, Eduardo, se llama, que él no bebía. Hicimos una apuesta. Y el pana se bebió una botella de esa vaina a pecho. Fondo blanco. Hizo así. Pero tieso. Y nosotros, que estábamos en los nervios, se lo llevó la ambulancia, una intoxicación. Ah, ambulancia a nivel. En lugar de ir a ver qué estaba el pana, nos caímos a palo de los nervios y terminamos todos borrados. Nos enteramos al otro día. Fue una cosa horrible. Vainas de muchachos. Y una vez en Margarita, también con una apuesta. Este... Fue horrible. En casa de un pana llamado Zaid, que ya no está en Venezuela. Este... Con el hermano haciendo una apuesta, pues... Ah, pero tú eres de emborracha. Se fue apostando. Ah, era un niño. Era un niño. Ya yo no hago esas cosas. Ya yo soy un señor juicioso. Este... ¿Pero qué apostaron ese día? Bueno, hubo una que me está recordando a mi esposa que esa... Gracias. Esta anécdota es larga. Dale, dale. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Nosotros teníamos un equipo de tenis que se llamaba el Mugres Tenis Club. Ok. Mugres Tenis Club. Jugábamos tres horas de tenis y después era un compartir de traje, pues. Ah. Traje cerveza, traje Prosecco, traje... Ok. Y entonces había como maldad en la cosa. Alguien venía y decía, voy a llevar ya que es Meister. Pues sabía que íbamos a terminar borrado. Ese día el asunto es que a mi esposa se le pichó un caucho. Mira cómo terminó la cosa. Yo llegué a mi casa y al otro día, cuando ella me despertó, yo estaba desnudo en el mueble de la sala, ¿no? Y apareció la perra peluqueada. Chamo, parecía un picure. La camioneta de ella que tenía un caucho pichado, así, con un caucho abajo, la con puerta abierta y un cipa de cerveza en el techo. Ya llegué con la pega, me puse a cambiar el caucho. Parece que a mi teca a mí no me la dije. Y dije, ah, esa venga por mañana. Y llegué y la perra no la habían llevado para la peluquería. Y yo agarré una tijera esa de cortapollo que estaba en la cocina. Ve, mi amor, que te voy a empatar. Fue un desastre. Me quitaron el halo una semana. No, pero después de eso, no, más nada. Yo he escuchado de muchas peas, pero la pea de peluquero canino es nueva para mí. Sí, fue peluquero canino y cauchero. Sí, cauchero, wow. No, el cauchero no puede venir, pero peluquero canino que está allá por ahí. No, pero el cauchero no, porque el cauchero tú le das y dejas la vaina completa, pero no que dejas el carro abierto con un caucho quitado y el otro abajo. Claro, casi que la llave es pegada. Podemos pasar el punto porque voy a seguir recordando. No te robaron el carro porque los cauchos estaban espinchados y fue para el malandro muy ladillo. Exacto. Te voy a cambiar los cauchos y aparte robarme el carro. No, no, no. Mucho trabajo, mucho trabajo. Wow, buena pega. La pega peluquero canino no la vi venir. No la vi venir para nada, me gustó. Sí, fue fea, fue fea. Mira, volvamos ahora antes de tu vida artística, de tu vida pública. Vamos a irnos a Maracaibo. ¿Hasta qué edad viviste en Maracaibo tú? Yo viví en Maracaibo hasta los 20, 19 años más. Ok, grandecito, grandecito. ¿Y en qué zona te desplazabas tú? ¿Cuál era tu zona de Maracaibo? En todas partes, pero la zona en la que me... ¿Qué te criaste? Me viviste más tiempo. Aquí ponen música y vaina. Dale, podemos hacerlo. ¿Qué motiva? Yo tuve una infancia muy triste. Te voy a explicar por qué. Porque yo soy hijo único. Ok. Y entonces fui muy sometido. Claro. ¿Entiendes? Fui muy sometido. Y como a los 15, 16 años a mí el teatro y la radio me permitieron escaparme de la casa. Ok. Y entonces a partir de esa edad, que fue cuando yo salí de verdad, que podía salir para la calle sin ningún tipo de limitación porque tenía la excusa, iba para la radio, estudiaba en el teatro, trabajaba. Claro. Toda mi adolescencia, adultez, se desarrolló en una zona llamada El Milagro, que es el centro de Maracaibo, que es como decir, en Bellas Artes. Ok. Donde estaba la escuela de teatro, cerca estaban los teatros, estaba El Varal, estaba... Y por ahí se desarrolló... ¿Sóla centro y medio hippie también entonces? Estaba la zona centro y medio hippie. Súper hippie. Todos los artistas, los actores. Súper hippie. Estaba la escuela de artes plásticas, estaba la escuela de música, estaba todo ahí cerca, la gobernación, toda la parte central. Así como se desarrollan los pueblos, pues la catedral, la plaza Bolívar y la prefectura. Entonces, esa zona fue por donde yo me desarrollé, crecí, por donde estuve siempre, ¿no? Y siendo hijo único sometido, ¿tus papás nunca tuvieron como ruido en su mente de que te dedicaras a lo que te dedicas? Es decir, a animación, radio, artes en general. Ahí no, porque... O vacilaban. O vacilaban. En la familia había una referencia muy cercana, que era un hermano de mi mamá. Y entonces, como que eso estaba permitido, pero yo jugué pelota hasta los 16 años y no me dejaron avanzar. ¿No te dejaron quién? ¿Tus papás? No, mi papá y mi mamá. Bueno, pero... Pero todo mi mamá. Pero le dice, si es que firma, ¿no? Bueno, hubo chances. Claro, sí. Sí, sí. Pero hubo ofertas. Sí, hubo chances. ¿Hubo ofertas? Regional, no afuera. En esa época era más difícil. O sea, en una parte del multiverso existe el Leonardo Villalobos, que es cuarto bate de algún equipo de las Grandes Ligas. Eh... No sé. ¿Puede ser? Pudo haber pasado, no lo sé. No me dejaron. Yo pichaba, era muy buen pitcher. Ah, eres pitcher, ok. Y zurdo, además. Entonces... Pero eso me lo limitaron por completo. ¿Tus papás no querían que te fueras pelotero? ¿Pero por qué no les gusta el billete? No, porque ellos no querían... A mi mamá eso le importa un carajo. Ok, no le importa nada de eso. Lo único que no quería era lo que terminó pasando al final, que yo me fuera de la casa. Claro. ¿Entiendes? O sea, para ella esa vaina es de estar lejos. Después me salió una oferta, chamo, para la academia militar. Ok. Y estaba como pedido para la aviación. Porque tenía... Las notas mías eran 19 y 20. En otro universo paralelo está Leonardo Villalobos aviador. Medía un metro ochenta y cinco. Tenía todas las notas, tenía todos los números. ¿Y físico y vaina? Toda vaina. Si no, de pie plano vaina, tenías todo. No, tampoco no, porque te vas a ir y no me dieron permiso. Ajá. Y bueno, con lo que salió la parte del teatro y de la farándula, que medio me dejaron a... Dijiste adiós. Escapado. Esto no lo está viendo mi mamá, gracias. Ojalá lo vea, ojalá lo vea. Escapado y esa fue la forma de yo, como que empecé a romper el cascarón, pues. Y ya de ahí en adelante, en la primera oportunidad que tuve, aquí para Caracas, porque bueno, en Maracaibo había un techo, evidentemente. Sí, sí, sí. De hecho, pero sí, también hay un fenómeno extraño que he visto a veces que pasa en Maracaibo, que es que tienen celebridades locales, o sea, partidas musicales, por poner un ejemplo, que son una locura. O un programa de radio que es una demencia, que lo que lo hacen es una locura, pero no trasciende, no sale como del Zulia, pues. Sí, bueno, hubo, por ejemplo, en la radio moderna, en este estilo muy lamega, muy hot, hubo un locutor ya llamado Eduardo Aldrey, que el tipo rompió en los años 90. Increíble, en OK, creo que era que estaba él. Y lo que pasa es que fue una referencia, porque Maracaibo, por ejemplo, recuerda que a nivel de teatro siempre todo lo primero llegaba al Zulia. Claro. Fue la primera ciudad que tuvo alumbrado público. Fue la primera película que se hizo en el Zulia. Entonces siempre existió esa referencia artística. Bueno, tenemos a Lila Murillo y a Gilberto Correa. No hay manera de perder. Entonces eso, pero hablando en serio, fueron como referentes para los chamos, una cosa aspiracional, poder seguir ese camino, ¿no? Bueno, vas a seguir el camino de dos figuras que fueron muy exitosas y que lograron salir de Maracaibo, llegar a Caracas y convertirse en figuras nacionales, ¿no? Para que sea como una especie de modelo a seguir. Lila, no Gilberto, Lila. Bueno, fíjate. No, Lila también. Fíjate qué pasó en la radio en Maracaibo, que muchos locutores de Caracas, en algún momento, en los años 80, se fueron a Maracaibo a hacer radio. ¿Ah, sí? Qué loco. Sí, sí, sí. No, yo lo recuerdo, sobre todo mi época en radio, en La Mega, era que, por ejemplo, en Maracaibo, cuando estaba yo al aire en La Mega, estaba, por ejemplo, Nando y Leo en Maracaibo, que también tenían esa vaina tomada. Sí. Éramos que ese hermano, y no te va a escuchar nadie porque la tienen tomada estos dos. Entonces, y trabajando, yo trabajé mucho en el lado del rock, por ejemplo, con la Fundación Nuevas Bandas, y recuerdo que había agrupaciones que en Maracaibo eran una locura, que te podían meter 500, 600 personas en un bar y que nadie sabía quiénes eran ellos en el estado de al lado. Y en el teatro pasaba, por ejemplo, que la sociedad dramática de Maracaibo y la Compañía Nacional de Teatro es un núcleo en el sur. Entonces tenías la, que era la Compañía Nacional de Teatro, que era... Coño, pero en los momentos que uno está aquí intenso hablando de Maracaibo, estamos hablando de Lila, estamos hablando de Gilberto. Tú no tienes que caber en una campanita como la de Tío Rico, la corneta es... Coño, me provoco... Tú sabes lo que... Para lo que usan esa vaina en Maracaibo, ¿no? ¿Para qué lo usan? Para vender cepillado. ¿En serio? Sí, pero en burro. ¿En burro? En burro. ¿Cepillado en burro te suenan esto? Claro. Oye, Maracaibo es una tierra de gloria. ¿No puede nunca haber un burrero vendido cepillado? No. Claro, cargaban con una vena esa. ¿Y eso para qué? Esto es el fondo blanco. Este es el fondo blanco que viene a continuación. Los dos nos lo lanzamos. Yo te acompaño, Leonardo. No hay problema en alguno. Vámonos por el primer fondo blanco. Este programa tiene una malicia, Recho. Una vaina... Está pasándola bien. ¿Ya? Ya. Ya, ya. Ya escuché, ¿ok? Ya, ya te oímos hoy. Ya escuché, ya escuché. Mira, acuérdate que estoy hablando de cepillado burrero. Daniela cepillado. Acuérdate que el de burro no es corneta. Ahí está tocando tanto. Ay, traes más. Ah, no. Pensabas que no era venir más. Gracias, sobrina. ¿Es de tu sobrina? No. No. Mira, ok, coño. No sé en qué te cortamos. Estabas hablando de que hicieron un... No, de que eso pasaba. Lo que tú estabas hablando del rock, que tú estuviste en nuevas bandas. ¿Qué pasa con nuevas bandas? ¿Volvió? Siguen, siguen trabajando. Sí, sí, sí. Pasaron, vino pandemia, vino rollo pandemia, pero están haciendo cosas. ¿Qué trabajo tan importante ha hecho esa gente, viejo? Creo que no ha sido reconocido lo suficientemente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. 100%. Y bueno, en Maracaibo había, a nivel de teatro, un núcleo del... ¿Cómo se llama la dirección esta? Ah, de la compañía nacional. Mira, preguntas también, porque ya va saliendo del bloque Maracaibo. ¿Alguna vez has estado en alguna... Creo que se llama el Pozón, el Pozón del Saladillo, en estas ferias. ¿Has estado allá? Tuve una pelea allá. ¿En el Pozón del Saladillo? ¿En el reciente? Sí, reciente. Cuéntame. El día de la bajada de la Virgen. Ah, que son un evento. Claro. Eso es importante en Maracaibo. Sí, estuvimos animando la bajada de la Virgen y al terminar la bajada nos fuimos al Pozón y bueno, pasó lo que tenía que pasar. A mí me encanta... Entonces, bueno, el Pozón es la locura. Te voy a decir porque me encanta beber para Pozón. Yo tuve la oportunidad de hacer la horquilla. ¿Años? ¿Cuál? Los últimos cuatro años. Pero yo estuve de público en esas gradas viendo a Gilberto Correa. Entonces, yo cuando veía a Gilberto, cuando a mí me dijeron que yo iba a hacer Sábado Sensacional, a mí lo único que me pasó por la cabeza fue voy a hacer la horquilla. Qué arrecho, claro. ¿Entiendes? Porque yo estaba ahí y en mi puta vida yo imaginé estar en el escenario animando la vaina. Claro. ¿Entiendes? Yo iba a ver a Vicocí. Yo no sé, me acuerdo de la vaina. Claro. Entonces, para mí fue muy importante eso. Entonces, yo me pongo en el caso de un chamo que nunca tenga la oportunidad de verte a ti, que tú te lo consigas en un aeropuerto, que te lo consigas en un sitio y tú le vayas a sacar el culo. Eso también existe, ¿entiendes? Entonces, además en Maracaibo, que el público es tan jodido. Claro. Entonces, yo eso lo disfruto mucho. Y el Pozón es un sitio donde comparte todo el mundo con todo el mundo. Te reencuentras con los gaiteros, que son panas. Siempre hay gaita o hay música tropical. ¿Tú dirías que es como el Lollapalooza gaitero? ¿Como el Lollapalooza los maracuchos? Sí, puede ser. Es el centro de convergencia. Me encanta básicamente eso. Es donde van todos y donde tú sabes que vas a ver gaita. En Maracaibo hubo un sitio llamado el Palacio de la Gaita. Hace muchos años que desapareció y ahora es que ha sido la referencia. Y me imagino, ya que mencionaste... Te estás haciendo el huevón. No, me imagino que ya que mencionaste a Gilberto que la vida te llevó a conocerlo en algún momento y a compartir con él, ¿sí o no? Me imagino que sí. ¿Recuerdas la primera vez que lo viste, cuando lo conociste? Sí, la primera vez que lo vi... Bueno, me imagino el Orquídea. No, lo conocí más chamo antes de entrar el Sábado Sensacional. Compartí con él una tarde, con él y con Chatén. Cuando los dos eran imágenes de Telcel. Ok. En aquella época. Y pude, bueno, conversar con ellos, compartir un rato. ¿Y qué estabas haciendo tú ahí? Porque era como una preventa y yo trabajaba en radio en ese momento. Estaba en FM Center. Y estuvimos compartiendo un rato, ¿no? Siempre Gilberto muy chistoso, muy echador de vaina. Eso me han dicho, que era un tipo jocoso. Súper, un jodedor. Echador de vaina. Epa, que le gustaba también... Un poco. Y estuvimos ahí un rato y después lo tuve en Sábado Sensacional. Claro, un tributo, una cosa... No, un tributo que se hizo en los 50 años de Venevisión. Y bueno, sentarse con ese señor a escuchar las anécdotas. Debe tener buenos chismes. Más que nada debe tener chisme bueno. Chismes, chistes, anécdotas. Ese fue un tipo que ganó lo que quiso. Era un hombre que en su momento ponía y decía, yo quiero tanto y punto. Y era Gilberto. Y en un momento muy importante a nivel de lo que era la exposición de la televisión venezolana en otros países. Era el estandarte de lo que estaba pasando a nivel de producción. Era ese señor en Caracas. Era increíble. O sea, la época de Gilberto fue maravillosa. Y la cantidad de... Además, la gente con la que él pudo compartir con los que... O sea, personajes como Juan Gabriel, como Rocío Durcal, como Rafael, que tuve la oportunidad de verlo también en Sábado, pero que para él era una cosa cotidiana. No, claro, para él era normal que sí. No sé, Shakira, fulano, y tú normal. Bueno, Cervantes Florentino, otra vez. Otra vez. No, pero también. O sea, Cervantes Florentino, bueno, todavía. Qué increíble ese fenómeno, ¿no? A ver, ellos dos. Pobrecito, casi no han hecho plata en el último año y medio, ¿verdad? Yo estoy que le abro un GoFombie a esos dos de Florentino para ayudarlos, ¿vale? ¿Cuántas concierto hicieron? ¿50? No tengo idea. Es una vaina monstruosa. No, vamos a hacer un GoFombie para pasarles algo de plata para que terminen para el mercado el mes, ¿vale? Pobrecitos esos dos, ¿vale? Sí, vale. No le fue bien. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Es que Ponte no es muy bueno para los negocios. No, no es bueno. No tiene olfato el tipo. Ovaldo no sabe. Mira, vamos a hacer el primer juego oficial de este programa, estimado Leonardo Villalobos. Tú has jugado Yo Nunca. ¿Cómo funciona Yo Nunca? Yo te voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, tienes que beber. Ejemplo, yo nunca he sido el animador del Festival de la Orquídea. Ok. Bebes porque tú has sido animador del Festival de la Orquídea. Bebe, bebe, pase el ejemplo bien. Si no, no bebes y ya. Me hago loco. Me hago loco y ya. Si tú tienes un Yo Nunca bueno, me lo lanzas, ¿oíste? Ya que estás claro. Si tienes uno así, que si yo nunca le he peitado el pelo a la perra de la borrachera. Eso es un no que estuvo bueno. Papá, no des ideas. No, no, no. Ve maquineando, ve maquineando. Ok. Yo nunca he lanzado un precio muy alto a un trabajo que me ofrecen. Un precio carísimo para que me lo rechacen. Y he terminado haciéndolo porque aceptaron esa plata. Pasa, eso pasa. A veces dicen, coño, cóbrale el triple, ¿vale? Para que digan que no y ya dicen que sí, no, coño de la madre. Ahora hay que hacerlo. Y el vuelo te dice, ya vengo. Pero tú no querías ir, no, pero ya vengo. Lo pensé, me pasó. Yo nunca he llegado tarde al trabajo. No es una práctica común, pero bueno, hay cosas que pasan. Yo soy muy puntual, yo soy muy puntual. No, yo también, yo también. Pero bueno, alguna vez en la vida no estuve en peo, llegué tarde. ¿Este radio mucho tiempo? Si hubieras dicho, yo nunca he llegado temprano al trabajo, no me he hecho el palo. No, claro, claro. Eso es decir, tú hiciste radio mucho tiempo. Cuando uno hace radio, uno se mete las horas como que a las 7, dije que voy a estar ahí, a las 7 estoy ahí. Sí, es una buena. Y ya a las 7, te metes una vaina en la cabeza. Yo nunca he metido una excusa falsa para justificar que llegué tarde al trabajo. Yo nunca he llegado a final de mes pelando bolas esperando la quincena. Me voy a tirar coñazo, pero... Perdóneme, señor Villalobos. A todos nos pasa, hay una tira, lo que pasa es que yo soy muy planificado. Cuando tú tienes tres muchachos, dos perros, dos viejos, tú tienes que planificarte. Claro, claro, no puedes estar. No puedes, no puedes estar, no hay sorpresa en el camino. Claro, dígame, ya cuando tienes más de dos, tres muchachos, ya es una locura. Claro, yo tengo tres perros, dos viejos, tres viejos, tres muchachos, yo que soy otro perro. No llegas al número de hijos que tiene Luis Silva, pero igual... Como el pariente, nunca, nunca. Lo bueno es que Luis Silva, el pollo brito y Wilmer tienen además un gran mérito. Y Nacho, mete a Nacho en ese combo. Nacho también. Tienen más hijos que una madre de Topocho, pero se sabe el nombre y el cumpleaños de todos. Qué bueno. Eso es importante. Sí, yo creo que Luis Silva se tiene que pelar. Tiene más hijos que meses tiene el año. 15 creo que tiene. Tiene 14. 14. Reconocidos. Sí, señor. Que sabe el nombre de todos, un pariente. Wow, ok. ¿Ya le hiciste antes a Luis Silva? Sí, claro, lo hice. ¿Se quitó el sombrero? No. tú no tienes bola, la única persona que ha hecho que Luis Silva se quita el sombrero. Mira, Luis Silva me lo conseguí yo una vez en Los Juanes. Coño, ¿verdad? No, no, una sola persona ha hecho que se quita el sombrero. Es que ni lo pensé del respeto que uno le tiene. ni lo pensé. No, yo a Luis lo amo. Una vez me lo conseguí con un 4 y el sombrero metido en Los Juanes hasta aquí. Y el 4 lo tocaba aquí. El carajo, no se le muera. Y bueno, ese día, ah, esa también la podemos anotar, pero no, no viene de caso. Chamo, Luis Silva no se quita el sombrero ni para dormir. La única persona que yo he visto que logró quitarle el sombrero a Luis Silva fue Chiquinquirá Delgado. Ah, bueno, pero es que, ajá, ¿quién le dice que no? ¿Quién le dice que no a Chiqui? Mira, eso fue, pero fue una campaña, Chiqui, tardó como dos meses. ¿Ah, sí? Sí, porque tú sabes que Luis Silva iba para portada una vez a la semana. Venga. Entonces, Chiqui era tuki, 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 Estaba en esa campaña. Chamo se lo quitó. No hay nada. Increíble, lo logró. Qué recho, qué recho. Yo nunca, estamos en Yo Nunca, estamos en Yo Nunca. Yo Nunca me he ido de un sitio sin pagar. No, 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 no. Nunca. No, no, ni he recho, que si me voy, porque me tardaron mal. No, 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 Una vez, lo único así, una vez nos robamos una pelota y nos agarraron. ¿Una pelota qué? Una pelota de béisbol. ¿En dónde? ¿En un juego? Salimos del colegio a joder y nos fuimos a una tienda en el centro que se llamaba Fin de Siglo y a uno de los panas que andaban con nosotros nos se le ocurrió otra vaina que robase una pelota, vaina de muchachos y la metió dentro de un cuaderno y el vigilante lo vio. Coño, no sé si él sabe de cómo funciona una bolsa, ¿no? Pero una pelota en un cuaderno. Mentira, no, la sacó de la caja y vaina, yo no me voy a, entonces la vaina era, no digas nada. Oye, no vas a ver. Teníamos 14 años y nos agarró el vigilante y nos estuvieron ahí como cuatro horas diciendo que iba a llamar a la policía que ya venía y todos llorando. ¡Ay, no, no me gustó! ¡Ay, papá! Ay, no me gustó. Chamo, eso pasa mucho, de verdad, bebé, quédate callado, me vas a hacer. No, yo pago, no vale, déjalo así. Tómate una foto con los masoneros y tú dale. Sí, pasa mucho. Pasa mucho. ¿Te vas a quejar o te vas a quejar? No, 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 no se quejar porque uno entiende que ese es un agrado que le quieren hacer a uno. Yo nunca me he aprovechado de ser famoso para colearme en un sitio. No, pero espérate, ya va. Claro, tú llegaste, te pusiste en la cola y yo voy a ir al señor Leonardo, pase. No, pero en una pendejada lo he hecho. A ver, una fiesta, una discoteca, ahí, pero por ejemplo en un banco soy incapaz. ¿En serio? Por mi madre santa, yo estoy en un banco con una cola y la cajera me dice, pase. No, te lo juro por Dios. Claro, porque después no quieres ver ese tweet. Estaba en el provincial, había 20 personas y estaba el huevón de Leonardo Villalobo y la cajera agarró. No, en una discoteca, sí, en una vaina y en un restaurante, no hay, que pasa. Una vez yo me acuerdo que llegamos un día a las madres y no había reservación en un restaurante aquí en las Mercedes y cuando nos bajamos estaba esa vaina así, full, pero no había gente, o sea, no había puesto ni adentro ni afuera y salió el capitán. Hermano, tengo dos horas esperándolo, o sea, casi entrego la mesa, hágame el favor, pase, y si te pongo el coño, pasa, 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 vende, 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 yo, o sea, la velocidad del tipo y bueno, tú me dejé llevar. Claro, tú solo accediste. Pero, pero, pero en vaina es una notaría, un banco, bueno, mira, te lo cuento así, a mi hija le sacamos el pasaporte hace un año y nosotros nos tiramos siete horas de cola tranquilito para tomarle los datos a la chama y el saime. ¡Joda, Leonardo! Sí, siete horas, hice mi cola, le tomamos los datos a la chama, tal cual. Yo soy una regalada, yo voy para el saime y me quito el tapabocas de uno y me pongo así para mirar a todo el mundo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Estás loco? no, Estás hola. Yo nunca, verga, tráiganlo otro trago, yo me lo voy a tomar para que no digas que me voy. Ah, pero te gusta la vaina, ¿no? Me di cuesto, Leonardo. No, ya está, ya tiene, tienes, tienes un, un, un tic alcohólico. ¿Cuál es? Mira. ¡Qué real! ¡Ya! ¡Qué real! Porque si es verdad, porque es como que, porque me pega, pero me gusta. Cuando trancas la mandíbula, ya es una vaina, ya eres un borracho consagrado. Márpico, qué bola eso que me acabas de decir porque es tan cierto. Sí, sí. No me gustó, no me gustó. Lo imagínate como un tipo Pedro Infante ya, a ese nivel, estás tú. Mira, yo nunca he tenido una pareja tóxica. Yo nunca he sido el tóxico de una relación. Yo bebo por si acaso, porque uno a veces se porta mal, uno tiene sus vainas, uno a veces dice, coño. Yo nunca le he dado plata para los frescos a un policía. Coño, yo tengo un cuento más bueno. Lánzatelo. ¿Sabes qué? En Los Ruices, cuando tú vienes así, está la Francisco de Miranda en el puente. Sí. Ahí hay un cruce que no se puede hacer y todo el mundo hace. El cruce rarísimo bajo el puente del distribuidor de Los Ruices. Claro. Y yo cruzo y cuando cruzo me consigo una muralla como de dos metros, pero un catire, pero una vaina así. Un Paco Catire. Pero un tipo, una vaina, ¿Ah? Coño, me para el carro. Parate a la derecha. Jefe, shh. Dame los documentos del vehículo. Jefe, Leonardo Villalobo. Tú sabes lo que acá... Orquíde, Orquíde, Orquíde. Tú sabes lo que acabas de hacer, ¿verdad? Sí, hermano, disculpe, que yo no... Shh. Bájate del vehículo. Pero aquella vaina... Mira, yo me doy un metro ochenta y cinco y yo miraba al tipo así. Carajo se pare. Ok. Yo te tengo que leccionar por esto, ¿verdad? Tú te vas a ir, ¿estás viendo el kiosco aquel que está allá? Sí. Sí, sí, allá está. Vas a cruzar la calle y te vas a comprar dos cocosetes. Por mis hijos. Al tipo lo agarraron como dos años después. Dos cocosetes, dos sushi, dos chocolates de leche. Y yo como un pavo cruzó la calle y decía, ¿será que es locura? No hay nada de eso. No puede ser. Aquella mole vieja y yo, bueno, señora, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está? deme dos sushi, dos cocosetes, dos chocolates. Métame, métame otro criquí. Míreme. Métame un galac también por si acaso. Y salgo yo con aquella vaina así y llego con el tipo. Ok. Que esto te enseñe. Y yo, ah, bueno. Que la ley hay que respetarla. ¡Guau! Porque lo que tú acabas de hacer y el tipo va soltando el croche. Fue muy peligroso. Prométeme que nunca lo vas a volver a hacer. No, yo nunca. Prométeme. Se lo prometo. Vete. Como a los dos años lo agarraron, el tipo tenía una vaina con la señora, agarraba los chocolates y se los volvía a llevar y el tipo lo que pedía real le agarraba y decía vamos a ayudar a la viejita y todo el que se cruzaba la vaina ahí lo mandaba para allá y el tipo devolvía la vaina y lo volvía a dar. Lo agarraron como a los dos años. Cuando yo vi la vaina en la presa ¡Qué mola! Y el carajo eso me pasó a mí. Creo que ya no estoy polisucre, pero ¡Ay! ¡Qué loco ese polisucre! Lo llamaban el cri-cri. Un locote. El cri-cri. Era un locote. ¡Guau! ¡Guau! Mira, ya que lo mencionaste, yo nunca he caído en alguna broma de qué locura. ¡No! ¿Varias veces? ¿Y 100% real, Leonardo? Sí, era un programa conmigo. Sí, siempre. ¡Bebe, bebe, bebe! 100% real. Nunca era una vaina cuadrada. Tú caíste siempre. ¿Cuántas veces? Cualquier cantidad. Ver, eras la sopita. Claro, porque es que era una vaina. Venevisión es muy grande. Muy grande. Y ahí pasaba cualquier vaina y ellos se buscaron todo lo que era real. Por ejemplo, yo recuerdo la vaina del intercambio. Venevisión agarraba, por ejemplo, con una marca de televisores. ¿Cuánto es la campaña? 100 mil dólares. Pero, dame esa vaina. Entonces, Venevisión agarraba esos 100 mil dólares en televisores. Claro, eso los daban los empleados. ¿Cuánto cuesta el televisor? No, no te lo daban, pero te daban facilidad. ¿Cuánto cuesta el televisor? 100 dólares. Perfecto. Pónselo a los empleados en 70 y descuentaselo en parte. Entonces, te decían, mira, hay intercambio de televisores en tal lado. No, la gente salía de para allá. Entonces, los carajos llegaron al punto de armar una tienda de electrodomésticos dentro del canal y yo de pajugo, coño, voy a aprovechar, voy a aprovechar, coño, el televisor para Leonardo, le voy a llevar a mi suegra, coño, van a punto ahí, y hago mercado y paso la tarjeta y del otro lado estaba el coño de madre de Moncho. Mira, la tarjeta no pasó aquí. Dice, esta tarjeta, coño, la última vez que, espérese, le voy a pasar a la gente el banco. Mire, que usted pasó esta vaina en el Aladino, en el Aladino. El Aladino. Qué genio. Qué genio. Y aquí hay otro consumo en Sexy Caracas punto. ¿Dónde? O sea, eran unos verdugos, Carregali y Moncho eran unos cerebros con esa vaina y te generaban situaciones que para ti no eran extrañas, entonces siempre caías como un pendejo y si en algún momento llegabas a sospechar, no le ibas a joder el trabajo a los panas, te hacías el loco y le dabas para adelante. ¿Y te pasó? ¿Qué tipo? Porque esto demasiado es una broma de que lo cura. Bueno, me pasó un día, yo tengo 10 puntos aquí, 8 puntos, no sé, una vaina así, este dedo se abrió completo pero así como un salchichón porque me llevaron una entrevista y cuando yo vi la nota de la entrevista dije, estos son estos coño de madre pero yo les voy a seguir la vaina. Entonces saliendo había un botellón de plástico abierto en el estudio y yo cargaba zapatos como un zapato de suela, esos zapatos de trasto y yo agarré el botellón para tirárselo al tipo y cuando lo levanto cayó agua, pisé, me fui y el pico del botellón me abrió aquí, Carregal se iba a morir, la vaina era. Claro, le quitamos un dedo al animador de acero. ¡Era sensacional! No, a cualquiera, era un accidente de seguridad industrial provocado por el programa. Ahí hubo una caraja, chavo, Mercedes Salaya, que la tipa en un susto se salió por la ventana del carro y dejó el carro rodando en el estacionamiento y el carro andó el coñazo a los otros carros. O sea, esos carajos salieron baratos, la gente dice que locura salió barata. Coño, ustedes querían hacer un programa de Frank, ¿se acuerdan? no, no. Porque le partan el dedo a alguien. ¡Qué bolas! ¡Qué locura de cuento! ¡Último! Yo nunca he publicado en mis redes sociales un video molesto respondiendo a las declaraciones que hizo otra presentadora de la televisión venezolana. ¿Me podría repetir la pregunta? Yo nunca he publicado un video en mis redes sociales molesto respondiendo a las declaraciones que hizo otra presentadora de la televisión nacional. ¿Quieres esta? Bebe, Kerli, bebe ya, el pego con Kerli. Yo en Kerli hice las paces ya. Bueno, pero montaste un video, bebe. Pero montaste un video, bebe. Sí, pero ya hicimos las paces. ¿Ya hicimos las paces? ¿Se reconciliaron? Sí, vale. Sí, 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 ya ahora está viejo, ya. Es que lleva a Kerli, hay que traer a Kerli para entregar. Sí, vale, trae, le va a dar una bola. Que también, es que hemos lanzado también, hemos metido con Kerli. Hay que darle un derecho a réplica. Hay que darle un derecho a réplica. No, ya hicimos las paces, hicimos las paces. Querido, y este, no, pero porque a mí no me han pasado la mitad de las cosas que te han pasado, hermano, tráeme el otro trago, Leonardo Villalobos, lo que es. No es mi culpa. Estimado Leonardo Villalobos, ha llegado el momento de jugar el primer juego oficial de este programa. Este juego se llama Adivina el Zuliano. ¿Pero el primero y el otro? No, esta fue una dinámica de joder. Ok. ¿Cómo funciona Adivina el Zuliano? Aquí tenemos distintas fotos con Zulianos. Cada uno de nosotros se va a poner un papelito en la frente, y el otro va a tratar de que esa persona adivine quién es el Zuliano que está acá. Sin mencionar su nombre, su apellido. ¿Qué otra regla podemos poner? ¿Nombre y apellido? ¿En el papel o dónde? No, o sea, yo aquí voy a poner una foto y ponte que sea la foto, ponte que, dime un maracucho famoso, dime Lila Morillo. Es Lila Morillo, entonces tú no me puedes decir Lila Morillo, me tienes que decir. Ok, dale, ella es cantante, estuvo empatada con un tipo, bla, bla, ¿Empiezo yo? Dale, empiezo yo. Ok, al final. Está como ejercicio. Ajá. Al final, el que menos la pegue, ajá. ¿Chotto o Fondoblán? ¿Chotto o Fondoblán? ¿Chotto o Fondoblán? ¿Chotto? El que menos la pegue al final es el Chotto. Al final, el que menos acertadas tenga, Chotto. Ok. De lo que tú quieras. Ok, dale pues. Chotto de whisky, horrible. Voy, ok, esto se debe transparentar un poco, ¿verdad? Se transparenta, que yo me lo voy a poner así sin ver, ok. Ajá, tiempo, tengo un minuto, tengo un minuto, ayúdame, dale. Y si quieres pasar, bebes, dime. ¿Quieres que te ayude o quieres que te joda? No, que me ayude, ayúdame, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar. Yo te voy a ayudar a ti también, yo te voy a ayudar a ti. el carajo canta con 15 más. O es un gaitero. Sí. Ajá, dame más, dame más. Tiene una de las voces más importantes de este país. Betulio. Medina. Vámonos, siguiente, vámonos, vengo yo, vengo yo, vengo yo, hasta que pase el minuto. Ok. No me gustan estas risas. El equipo del Zulia. Las Águilas. Exacto. Las Águilas del Zulia. Exacto. No es pelotero. No es pelotero. No es un pelotero. Las Águilas del Zulia. Exacto. ¿Qué es las Águilas del Zulia? Exacto. ¿Pero esto son las Águilas del Zulia? Una. ¿Cómo se llama lo que tú tienes en tu casa? Perrito, gatico, pajarito. La mascota de la Águilas. ¿Cómo se llama este carajo? Aguito, Aguita. Agui, Agui, Agui. Agui. Ok. Llevo dos. Me emocioné, perdón. Tiempo, tiempo, tiempo. Llevo dos, llevo dos. Vamos tú, Leonardo. Vamos tú y yo te ayudo. Al revés, al revés. Ok, pelotero emblemático de Maracaibo. Luis Aparicio. Pásala, huevón. Palo, palo. Ok. Palo sobre ese pecho. Ok, siguiente. Ponte, dale, dale, sigue, 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 sigue. Ok, músicos. Ok. No tienen canciones originales, interpretan canciones de otra gente y son muy famosos por eso. ¿Baracuchos? Baracuchísimos. ¿Interpretan canciones de otra gente? No tienen canciones originales aún, interpretan canciones de otra gente y les va muy bien en YouTube. Ay, Leonardo. Leonardo, están en todas las peluques. ¡Fricover! ¡Fricover, claro que sí, pásala! Ah, pero, no, son productores, no son músicos. También son, pero son productores, dale. Dale, puedes pasar la siguiente. ¿Otro, yo? Dale así. Dale, voy. Al revés, ok. ¿Quién es la reina de Maracaibo? Una piedra tira un cocotero. Pásala. Vámonos pues. Pásala. La tía, venga. Al revés, ok. ¿Quién es la otra reina de Maracaibo? Ere, a la otra, aparte de Lila. La que sacan una vez al año, paseala. A la chivita. ¡Dale! Eso sí es la reina. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuatro qué? Cuatro a dos, coño, me están cogiendo, que ya va. Ok, te voy a reventar en esta, para que sepas. Leonardo, from the wall. Chirre en corolla, le digo que lo nuestro ha terminado. Este bello amor sagrado para mí, no tendrá olvido. ¿De Guito? Claro. ver, la nombramos ahorita, le quitó el sombrero de Luis Silva. ¡Chiqui, que largo! Se la estoy poniendo pata. Se la estoy poniendo, este sí es arrecho. El volcán de América. El cantante más arrecho del Zulia. Ya, Betulio, Argenis Carrullo. Venga. Por cantante, por si no, no la pego. Te estoy ayudando. Yo dije Betulio, es Argenis, es coño. Leo y Mermelada Monch. Pipo. Vamos. Se la estoy poniendo panza, babá. Verga. ¡Ah! Este, es mujer, pero habla, verga, que fue como usted dijo. ¡Karen Martelos! Tiempo, tiempo, tiempo. Marico, solo conozco una maracucha así. Es Karen. ¡Wow! Increíble, increíble, Ale. Eso no tiene fotocopia. Vamos, Ale, te toca. Voy. Mi limón, mi limonero, panal negro, me gusta. Ok, la superbanda de Venezuela. Guaco. Pues estamos puestos por generaciones para que la pegara. Ok, animadores del Sábado Sensacional que no sean Leonardo Villalobos, Gilberto Correa, ni Mauricio Vendallán, ni Henry Vainal nuevo. Daniel Zarco. ¡Pásala! Venga, ok. Último, Canta Salsa. Es calvo. Canta Salsa y es calvo. Omar Enrique canta merengue. Entonces no, Omar Enrique. Estuvo en entregrados. Salsa. Salsita, Salsita. Estuvo en guaco. Estuvo en guaco. Merzo Arrieta. ¡Dale! Vamos. Chica, hemos terminado. Ganó Leonardo Villalobos. Pero este juego estuvo desbalanceado porque yo no soy mal mucho. La tuya tuvo papa, papá. Tuvo panza. Te tocaron puros internacionales. Claro, hubiésemos puesto unos más peludos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué quieres decir? ¿El que vende pastelitos en la calle 8? Coño, está difícil, está difícil. Y aparte, miren estos shots. Un vaso grande, ¿viste? Un vaso grande, Cristianito, ¿viste? Dale, tú eres guapo. El jueves me tomé fácil 15 de esto. ¿Por qué no le estás entrando al Cocuy? ¡Papi B! ¡Papi B! Le hemos entrado al Cocuy muchas veces, papi. ¿Crees Cocuy? No. Ok, la siguiente pregunta shot es con Cocuy. ¡Majo! No, 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 no. Pero la responde, la siguiente pregunta shot es con Cocuy, a petición de Leonardo Villalobos. estoy diciendo Cocuy. A petición de Leonardo Villalobos. Tú tienes un programa que se ve en todas partes del mundo, y que además exporta, fíjate ahí, tú te vas a tomar tu diplomático, que es un ron sasa sasa saso, me perdono a los dominicanos, pero el ron venezolano es el mejor mejor del mundo. El mejor. Entonces, tú te vas a lanzar ahorita un diplomático, el Cocuy, conviértete en el embajador del Cocuy, viejo. Tú sabes que me dio mi orgullo, cuando yo vi en el aeropuerto, ¡ay! Se murió. En el Kennedy, una botella de esta en 100 dólares. Y esta lo logramos. Y la gente pasa, y la ve, y se cojo. Y esto dice, es venezolano. Mano, ustedes son los mejores rones del mundo, sin duda alguna. Total. Spirit Man of the Year. ¿Qué más quieres saber? Aquí está, Spirit Man of the Year. ¿El Spirit Man of the Year? ¿En qué año? 2018, 2018, ¿eh? Ha llegado el momento de hacer nada más y nada menos, estimado Leonardo Villalobos. La primera pregunta shot de este programa. A petición tuya, ¿esto es con Cocuy? No, ¿esto es con...? ¿Sí? Depende de ti. ¿Tú puedes responder o beber? No, no, no. ¿Bebes o respondes? ¿Bebes o respondes? No, pero Cocuy no. Esto me va a matar. ¿Bebes o respondes? Pero entonces responde. Ok, yo respondo, pero... ¿Ponme Cocuy aquí? ¿Y si no respondes? ¿Bebes? ¿Estás pensando que no es Cocuy? ¿De volas que Cocuy? No, pero tú puedes responder esto. Uy, no lo vas a responder. No lo vas a responder, no vas a responder. No lo vas a responder. ¿Prueba? No lo vas a responder. ¿Quieres Cocuy? Yo soy un macho, papá. No, 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 no me subestimes. Estimado Leonardo Villalobos, primera pregunta shot para ti. ¿Bebes o respondes? ¿Respondes o bebes? Pero no solo con Cocuy. No te pongas creativo. Dale, pues este... Pero ponte que fue tu culpa que lo pediste. Ok. ¿Bebes o respondes? ¿Respondes o bebes? ¿Este es Jirajara o bebes? Por favor, responde que yo tengo que ver también. ¿Cuál es el peor animador que ha tenido Super Sábado Sensacional en su historia y claramente no vales tú? No se puede decir, ay, yo no. ¿Cuál es el peor animador que ha tenido Super Sábado Sensacional en toda su historia y no cuenta que digas tú? Cerquito. ¿Ese programa no tenía animadores malos? No, pero no tiene que ser malo. De los que están, ¿cuál es el peor también? Es una manera de verlo. O sea, si digo un nombre, no bebo Cocuy. No bebes Cocuy. Te vas a meter un peor, pero no bebes Cocuy. ¿Y no viene otro? Vienen dos más después de esta. Ok, pero con... Y son iguales de coño madre las preguntas. ¿Pero con Cocuy? No, lo podemos cambiar si quieres. Podemos whisky, rollo, lo que tú quieras. Ah, ok. Y quiero que sepas que vamos por el 25% del programa. Quiero dejar eso claro. Falta el 75% del show. Déjame echarme un palo para pensar si me tomo el... Dale, dale, dale. Lo puedes hacer. Tómate todo el tiempo que quieras. Pon aquí música ascensor. Peor animadora. ¿Hay unos animadores? ¿Hay mejores y peores? ¿Pero valen todo? Coño, es que ahorita hay como cinco. Es la verga, ¿no? Ahorita hay un combo. Pero sí, te los puedo pasar. O sea, de todos los que han estado... Pero oficiales. No han dicho que sí, ¿sabes? Hizo un pase, ¿no? No, no, no. Lo suplente no vale. No vale, no vale lo suplente. No vale lo suplente. No vale que si no, Leonardo le dio diarrea, entonces no. Y se pusimos a Samir Basi. No, no vale. Bueno, con tal de tomarme el Cocuy y nomás pasé lo a rechar. Yo aguanto mi coñazo porque sé que viene para atrás, pero... seco con el Cocuy Cantela. No me vas a mandar a editar esto, ¿verdad, Leonardo? No, no, no. No querías el Cocuy. ¡Saluda! Le respondió la primera pregunta, Shaf. Total, ¿sabes que la huevona es mentira? Dices tú, dices tú. Ya verás ese peo. Me quedé seco. Ya verás ese peo. Ok, ¿cómo vas de ganas a hacer pipí? No, yo bien. ¿Y tú? Sí quiero hacer pipí. Ok. Y vamos a hacer el primer pipí. Y ven, ¿qué me programan? ¡Aplausos! 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 De bebida Disfruta del mejor pollo del mundo Con nuestro combo Dos piezas con papas a un precio increíble Solo en KFC Siempre original Estimado Leonardo Beñalobos Hemos vuelto del primer pipi break Tú estabas esperando esta parte Reconcoño de tu madre Dale papá Me gustó Chavo me estaba esperando Me tenía casado No contacte gente de Caricuado En tu equipo de producción Leonardo no es bueno Chavo siento que me va a faltar algo Pero Muchas gracias Bicho Gracias Ahora sí Lo que viene a continuación es lo siguiente Leonardo Beñalobos Yo no sé tú Pero de vez en cuando yo Cuando quiero unos cobritos extra Puede que apueste una cosita u otra Ok Y generalmente lo hago en tucasino.com Es una plataforma online y de apuestas 24 horas al día Donde puedes jugarte lo que te dé la gana De hecho si ustedes se meten con el código entregrado Si se registran Pueden duplicar su primer depósito Hasta 150 dólares Es decir Mete 150 Te dan 300 Para que te lo juegues en la página Y después jugar lo que te dé la gana ¿Qué pasa? Ahorita vamos a jugar el tragamonedas de mi casino ¿Cómo funciona? Aquí yo tengo un tragamonedas Le voy a dar a play Lo que salga lo tenemos que hacer Ok Dale No te asustes Renato No, no, no me asusto Todo está bien Viene el tragamonedas de micasino.com Ya saben Juéguense Juéguense no Regístrense con el código entregrados Para que tengan su depósito Su primer depósito duplicadito ahí papá Es lo que es Vámonos A ver, a ver, a ver Ok Entonces Les toca ser malagueña El perdedor bebe dos shots ¿Sabes cómo funciona malagueña? Dos ¿Sabes malagueña es alerosa? Claro La canción Malaguee El juego es Que los dos hacemos Malaguee Y nos quedamos al mismo tiempo El primero que se quede sin aire Es el que pierde Y se tiene que alzar las dos shots No, no, me vas a ganar Yo confío en ti No, no, no Tú tienes voz de animador No, pero yo quedé mermado con el COVID Pero dale No, vale Pero el COVID hace cuánto? Más de un año Sí, ya sé, o sea Vale, yo confío en ti A mí me dio COVID dos veces Dale, pues Pero no, no, no No, no Porque vuelvo a decir que Un shot de ¿De qué quieres el shot? ¿De qué? De whisky Claro Soy un macho, papá Vamos, entonces A la cuenta de tres Malagueña El que se quede sin aire Pierde Ya va, ya va Dale Respira Respira Entran sus pulmones Post-COVID Dale, pues Uno Dos Tres Malagueña Leonardo Has perdido Finalmente El que empieza a rezar El carajo Cuando va por mi tecabino Empieza a rezar Tiene como un mantra La vaina Dame acá Ven Y si supiera la cantidad De humo que han trabado Estos pulmones Leonardo Te sorprenderías Te sorprenderías Sobrina, ven Te sorprenderías Pero por qué por allá Si lo puede dejar aquí Y por qué No, porque allá No quiere atravesarse En la cámara Y taparte tu plano Le gusta la cámara Mierda Esto te va a matar Leonardo ¿Qué? No, esto te va a matar No, ya ves Aquí ya empezamos a mal ¿Puedo intercambiarlo? ¿Intercalarlo? ¿O son los dos coñazos Así uno atrás de otro? La idea es que Es que uno Es un poquito casi No, ya No, no, no Haz lo que quieras Haz lo que quieras hacer Yo te voy a dejar a ti ¡Aplazo para Leonardo! ¡Vale! John de Whisky Él y mi tío Tulio Los únicos personajes Que pueden hacer eso Mira También averiguando Un pelo sobre tu carrera Me llegó la información De que además También fuiste como Extra en telenovelas Como actuaste en telenovelas Yo por ejemplo Encontré Tu única participación Acreditada Que digamos que Estás en los créditos Es que En Angélica Pecado Hiciste el papel De gruero No En Angélica Pecado Eso fue lo que conseguí Yo en internet En Angélica Pecado Y fuiste gruero No, vale Pero eso no No, pero si fuiste Extra de novelas Claro Cuéntame eso Y ahí hice gruero Me acuerdo De la escena de la grúa Pero fue una vaina Pero yo hice vainas Importanticas En un momento Coño Tipo qué Tipo qué Mira Tipo señora la cuenta No vale Mira En Mujercita En una novela Que se llamó Carísima Que protagonizó Roxana Díaz En Mariu Una novela que hicieron Danielita y Carlos Montilla Tenía un personaje muy bonito Con Ricardo Gruber Y era un personaje chévere Importante En el paseo De la gracia de Dios Que trabajé Ahí tuve la oportunidad De conocer a Cabruja Eso fue una experiencia Del carajo Pero si hice Señora déme la cuenta Camillero 4 Policía 5 Pase por detrás Ve Chamo Mira Una vez Yo tenía una escena Que yo entraba No me acuerdo Que novela Pecado de amor Y yo llegaba A la Has dicho como 5 novelas Que no hubiera escuchado Nunca en mi vida Pecado de amor Lo protagonizó Karina Con Víctor Cámara Imagínate tú Y yo Yo entraba A la vaina y decía Yo sé dónde está el zurdo Sería Espérame La vaina y yo Yo sé dónde está el zurdo 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 Quisiera saber tanto El contexto En el que tuviste que decir Yo sé dónde está el zurdo No, para, para, mira Te moví la vaina Y entonces Me citaron a las 9 de la mañana En Benevisión Era muy común Terminar de grabar A las 4 de la mañana Normal Pero y me citaron a las 9 ¿Tú sabes lo que es? En esa época yo fumaba Yo me metí como 3 cajas de cigarros Ese día ¿Tú sabes lo que es estar Desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Por el pasillo En la pauta Yo sé dónde está el zurdo Yo sé dónde está el zurdo Yo sé Casi 24 horas en ese huevo Yo sé dónde está el zurdo Bueno A las 3 y media de la mañana Me suspendieron Dónde la escena no va Por mi madre Pues mañana A la 1 de la tarde Bueno yo me fui para mi casa Y yo con aquella dignidad A la 1 de la tarde llegué Yo sé dónde está el zurdo Yo sé dónde está el zurdo A las 11 de la noche Me dijeron No eliminamos la escena Porque coño No hace falta Yo cobré igual Pero Al menos Ese tipo Ese tipo de vainas A mí me pasaron Pero muchas veces Mira Proyecto trampolín de tu carrera Que tú hayas dicho Gracias a este proyecto Salieron todo lo demás Portadas 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 Esto yo no lo he contado nunca Hubo un señor Que cuando yo estaba en Maracay Me decía Yo me quiero ir para Caracas Todos los compañeros decían No pero que vas a hacer allá Para que te vas a ir para Caracas Y este señor Un día me sentó Y me dijo Vete No tengas miedo Porque yo tuve mucho miedo Y nunca me fui Vete 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 para el coño Pasó la vaina Vino portadas Yo estuve en portadas De lunes a viernes El jueves Aparece Grijal Y nos dice Mañana se van para Maracaibo Era la primera vez Que el programa salía Pero a qué Se van para Maracaibo Hay una transmisión de Maracaibo Y se van Chiqui y Leonardo Yo ni siquiera era titular Estaba ahí de suplente Nos fuimos a Maracaibo Ese señor que te estoy diciendo Se llamaba Chucho Pulido Llegamos a Maracaibo A hacer la primera transmisión De portadas en la Plaza Varal Bueno Esto es muy largo Hubo muchas anécdotas ahí Pero recuerdo Que estando en la transmisión Ese día Que fue cuando me llamaron Y me dijeron Te quedaste en el programa Se apareció un compañero Y me dijo Esta madrugada Murió Chucho O sea El día que yo quedé en portadas Que fue lo que cambió Mi historia profesional El día que se murió la persona Murió Que te dijo que te fueras a Caracas Ese viejo que me dijo Vete para Caracas Entonces bueno Ahí fue como una señal De muchas cosas Que vinieron pasando Chucho 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 Salud por Chucho Vale Pa' descanse Chucho Chucho Pulido Coño Chucho Mira Chucho Aquí está El manager de Roque Valero Echándole bola No ya no Estimado Leonardo Villalobos Antes de arrancar este programa Estás arrancado Antes de arrancar el programa Ah Qué coño Tú y tu equipo De producción presente Entiéndase 25 personas Que vinieron a acompañarte Todas me dijeron Leonardo y el anís No compatibles Nada No compatibles Leonardo y el anís No se llevan bien Yo pensé que se te había olvidado La venera No, no se me olvidó No se me olvidó De hecho se me olvidó tampoco Que llegó el momento De hacer El anisazo Esto es gracias a los amigos De Anís el Moro Que nos están apoyando Desde hace rato también El mejor anís De este fucking país Sin duda alguna ¿Cómo funciona el anisazo? Estimado Leonardo Aquí hay dos shots Un shot tiene agua El otro shot tiene anís Nos los vamos a tomar Al mismo tiempo Industria, bravo y cia El que arrugue la cara Bebedoble Señor Leonardo Villalobos Martulín Estado Monaga No, no Estaba viendo aquí la vaina Dale, dale, tranquilo ¿Cómo es el asunto? El que arrugue la cara Bebedoble Agarra el que quiera No lo puedes oler Porque sería muy boleta No, no lo voy a oler Nos los tomamos al mismo tiempo El que arrugue la cara Bebedoble No puedo hacer Nada Ya yo sé cuál es cuál Ok Ya tengo mucha experiencia Uy Lo jodió Aquí sin oler Sin oler Ya no puedo echarlo atrás No puedes oler ¡No, no lo vuelas! Ya no puedo No puedes olerlo Ponlo acá Ya puedes oler Ajá Al mismo tiempo Nos los tomamos El que arrugue la cara Bebedoble Este es el anisazo Gracias a Anís del Moro Por apoyar nuestra temporada El mejor anis del mundo 3, 2, 1 Vámonos ¿Qué más? Sí, perfecto Con un anis tan maravilloso como este Por favor, ¿cómo arrugar la cara? De verdad, tan suave Entonces que sea un misterio A quien le tocó el anis No digamos a quien le tocó el anis Que sea un misterio Porque pasó tan colado Que nadie sabe No, no, no Es una cosa increíble ¿Yo no arrugué la cara? No ¿Cómo se hace que a mí me tocó el anis? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Dicen que arrugué la cara Mira, me sabe el culo Arrancó Arrancó Tráelo, vale Tráelo No importa Yo me lo bebo ¿Qué te vas a beber? Otro anis Porque me bebí Porque arrugué la cara Entonces Mira cómo lo sabes ¿Arrugaste la cara? Mira cómo lo sirve La hija de puta De caricuado Que es productora De este programa Mira esta vaina Pero si el anis Me tocó a mí ¿A mí me tocó el anis? Servieron dos anis Coños de madre A mí me tocó el anis ¿Te engañas? No, a mí me tocó el anis ¿En serio? Me tocó el anis No, me tocó el anis ¿Sí? Leonardo ¿Estás muy borracho ya? Yo no Todavía estoy entero Mira Leonardo ¿Qué pasó? ¿Ajogado coger, cazar y matar? Esta era la parte Que yo Vamos por el baño El pollo me mató ¿Verdad? Sí Sí El pollo Para que te haya matado Su madre Ojalá me toque Pero mejor que te mate Porque si no te preña Y es peor Si me toco Me lo cojo Coger, cazar y matar Vamos a empezar suavecito Coger, cazar y matar Estimado Leonardo Villalobo Sábado sensacional Portadas El show del mediodía Tres proyectos importantes En tu vida Sábado sensacional Portadas en Venevisión El show del mediodía Su nuevo proyecto La tele tuya Mato portada ¿Por qué? Ah no ¿Por qué no me dijiste? Bueno ¿Por qué? Hay que argumentar Un poquitico Sencillo Ya no es portada Está raro Está raro Yo, yo, perdón Válido Lo identifico Y para mí No, no es Ok Pero como tú tienes Como cuando tú tienes una mujer Y tú tienes Déjala la dicha Cuando tú tienes una mujer Y tú dices Es Julia Te casaste con Julia Te enamoraste con Julia Te divorciaste de Julia A los 10 años Y tú dices Coño, esa no es Julia Así, igualito Me caso con No, no, no Me cojo a sábado ¿Te cogiste a sábado sensacional? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Pues, lindo Y te casaste con tu show ahorita Y me caso con el show de mediodía Coño, no vas a saber tú Coño, madre Claro, güey No vas a saber tú Cogerse a sábado Es así como una experiencia De, bueno Donde hubo fuego Cenizas quedan Y con el show de mediodía Me tengo que casar Porque lo demás Está en el futuro Perfecto Sigamos Estimado Y se pone más difícil Esto es memoria No tiene libreta Coger, cazar No, marico Hay un teléfono en la mesa Coger, cazar y matar Ah Dejé, que no lo había visto Coger, cazar y matar Ajá Tus excompañeras en portadas Claro Chiqui, María Ángel Ruiz Soraya Villarreal Soraya Villarreal ¿Y de cuál? Soraya Villarreal Ajá María Ángel Ruiz Chiqui, 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 chiqui No podemos ir para el baño Después de esto te podemos ir para el baño Pero ahorita tienes que responder No lo puedo pensar No, dale, dale Justifica Yo puedo responder Fácil Mato a chiqui Mataste a chiqui, ¿por qué? Me cojo a María Ángel y me caso con Soraya Aprobado Ni siquiera expandamos esta respuesta Sí, porque fue una vaina Fíjate tú Con Chiqui me pasó Que hubo una relación Increíble Todos los años que trabajamos juntos Y de repente Chiqui desapareció Fue como un borrón Fue un borrón O sea, no es parte tuya Ojo, ojo Para quienes tuvieron en algún momento especulación Nunca tuve ningún tipo de relación con ninguna de las compañeras Deportadas Nunca, nunca, nunca Panas, panas, panas allá Compañeras Súper panas Pero éramos unos súper panas, súper panas De hecho Yo iba a casa de Chiqui Cuando estaba casada con Daniel No por Daniel Iba a casa de Chiqui por mi amistad con Chiqui Y mi cercanía con Daniel Más allá de lo profesional Siempre pasó por mi relación con Chiqui O sea, yo era el compañero de trabajo de su esposa Y Chiqui desapareció Fue una cosa así como que No existió Ok Entonces Y Soraya Y María Ángel No, pana y compañeras Las dos La entiendo Incondicional Y la vaina con María Ángel A la hora que sea El día que sea Donde sea Siempre Sigamos Next Coger, casar y matar Este me da risa Vamos para el baño Este está haciendo pipí Si está haciendo pipí Vamos y seguimos con el programa Con la colar Depende de la pregunta Hay varios Coger, casar y matar Francisco León Ajá El Pollo Brito Wilmer Ramírez Con uno hiciste un proyecto Los otros dos fueron animadores deportados Lo tengo sin ningún tipo Lanza Mato al pollo cinco veces Su madre Porque si no te preña Su madre Sí Wilmer y Francisco Coño ¿Cuántos dos maricos me casan? Ah, espérate Con Wilmer tuviste un proyecto No, no Me cojo Francisco Tan bello Francisco Le gustaría Y me caso con Wilmer Porque ella es una señora mayor Y pues estamos Ya Están en la misma nota Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Sí, muy bien Seguro Te quedan pocos Coger, casar y matar Ex animadores de Sábado Sensacional Que no son tú Daniel Gilberto Hendricks Daniel Gilberto Hendricks Mato a Hendricks Era fácil No, no era fácil Me cojo a Gilberto Porque debe ser interesante Que Gilberto le cuente a uno Claro Y me caso con Daniel Para que me tenga que aguantar Un verguero de año Aprobado Último a coger, casar y matar Para Leonardo Villalobos Betulio Medina Argenis Carrullo Neguito Borjas Ahí te lo dejo No No Betulio Argenis Neguito No Betulio Argenis Neguito Esa es muy fea Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Esta no la podemos resolver con un shot No Metulio Argenis y Meta un shot de anís Por no responder esto Por no responder eso Como emblema de Maracaibo Yo acepto la proposición Que está haciendo Leonardo Villalobos No, no Que le dé un shot de anís Antes que matar A algún célebre maracucho De esos Estás loco De esos tres Tráelo Y de anís Y de anís Me saco la sangre Toda Ven Tómeselo Tómeselo Ven sobrina Ven Ven sobrina Mira Huele Huele Anís puro Aplauso para Leonardo Villalobos Me estoy haciendo bebé Me estoy haciendo bebé horrible ¿En serio? Sí, me estoy meando heavy Heavy metal Heavy metal Pippi break Pippi break Y terminamos el programa Pippi break Y terminamos el programa Pippi break Estimado Leonardo Villalobos Ha llegado el momento De hacer la segunda pregunta Shot de este programa Un momento Pero esta vaina es humo Pero una vaina momentánea Es puro momento No, es puro momento Épicos Épicos Shot de ron Shot de whisky Una sola pregunta Algo que hacer Responder o beber Mira Me gustó la anís ¿Te gustó la anís? Después de que te estabas quejando ¿No? Después de que te estabas quejando Fue como un déjà vu Porque me tiró así como Atrás Estimado Leonardo Villalobos Esta es tu segunda pregunta Shot Bebes o respondes Respondes o bebes Peor artista Pero por qué Peor artista que presentaste en tu época como presentador del Festival de la Orquídea y por qué razón Segunda pregunta Shot Para Leonardo Villalobos Coño, cómo me hubiera gustado que se hubiera presentado Bad Bunny en esa época para responder rápido Ey, ey, ey ¿Qué pasó con Benito? Épala, pegué ¿Qué pasó con Benito, papá? No, no ¿Qué pasó con Benito, papá? No te metas con Benito No, yo no tengo nada en contra de Benito Pero no me gusta Todavía es válido Eso es como una vaina O sea, yo puedo decir Espérate Ajá ¿Qué pasó? O sea, puedes decir que no te gusta Pero él no lo ha presentado No cuenta con la respuesta Yo puedo decir A mí no me gusta entregrado Es válido ¿Soy enemigo tuyo? No, en absoluto Ese ha sido un problema en los venezolanos que tenemos Bueno Has matado un poco de gente que coger a casa y matar Todos se van a rechar contigo Para que sepas Todos los que mataste Pero, ajá Pero yo Porque no pienso No quiero igual que tú No quiero No me parece A mí no me gusta Benito Podemos discernir Mira E igual llevarnos bien Hay un gran Viste como me hago el huevón para no contestar No, te voy a pedir la respuesta No me creas que no Mira Hay un gran músico arreglista Compositor Dominicano ¿Cómo se llama? Ese mismo, ese mismo Burda Pana Ramón Orlando Ramón Orlando Que me dijo El reggaetón es a la música Lo que la pornografía al cine Yo me lo tomo Pero yo perreo hasta el piso Mira, este era Ron, ¿oíste? ¿Qué es eso? Eso es el fondo blanco Pero si nos acabamos de tomar este Y ahora viene un fondo blanco Porque esta gente Porque esta gente son hijos de puta Sí, sí No, no coño de madre Dale Leonardo Leonardo Deja la idea de que esta vaina fue tuya Leonardo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Nos vamos Leonardo, ha llegado el momento de hacer en este programa La verdad o reto pepsi Ya se está terminando el programa ¿Verdad o reto pepsi? ¿Qué quieres hacer en el Ardo Villalobos? ¿La verdad o el reto pepsi? Ay, tú sabes que yo tengo una tapa de esta ¿Qué me la firmó Oscar Olivares? Yo me firmó una tapita Yo le llevé al programa Yo le llevé al programa Y le dije Chamo, fírmeme una tapa Y tengo su tapa firmada Coño Se cayó Leonardo, ¿verdad o reto pepsi? ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad o reto? No entiendo ¿Verdad o reto pepsi? No sé cuáles son las opciones No te las voy a decir antes Me tienes que decir que quieres elegir ¿La verdad o el reto? Ah, pero ¿cuál es la opción? Cortesía de pepsi Está bien, lindo pepsi Bello pepsi ¿Cuántos premios pepsi tienes tú? Saluda John Fabio Ninguno, mira Ah, yo tengo uno Sorry por ti Ok, para ahora Mejor artista urbano 2012 ¿Cuál es la diferencia? Una es una verdad Y la otra es un reto ¿Un reto cúrdico? No, un reto que cumplas con algo Que te va a mandar a hacer Que si pélate el huevo Enfrente de las cámaras No, mentira Ese no es el reto Pero Yo soy un macho, papá Todo cierto Verdad Verdad, perfecto Vamos con reto El reto es el siguiente ¿No escogía yo? Bueno, pero así funciona el juego Mira este En este nivel de alcohol Que me encanta Dale Haz una pequeña presentación De entregrados Como si fuese parte De Super Sábado Sensacional Una de las iniciativas más importantes Que ha sucedido en las redes alternativas En los últimos tiempos Ha sido un formato que ha roto Todos los esquemas Los invitados temen Huyen Y en algunas ocasiones Tiemblan al llegar Al escenario Donde este comunicador Se convierte realmente En un escudriñador Que a través del alcohol Logra revelar Los más bajos instintos De cada uno De los que acuden A esta PEA El saludo Y bienvenida Es para El señor Manuel Entregrado ¡No! Mira Que yo después Chicos, esto es un sueño Después quiero grabar Mira, después de Dos whisky Tres secos Cuatro coagos de coco Y un anís Que yo logre coordinar Ese poco Coño Aplauso para Leonardo Villalob Por favor Que la está partiendo En esta huevonada ¿Cómo la pasa? Bien Ey, ¿sabes qué? Me enteré en dos días Esto lo estamos grabando En diciembre Me enteré Yo no sabía esta información Me enteré Que los maracuchos Al plato típico navideño Entiéndase Pernil, pan de jamón Ayaca Y ensalada de gallina Le añaden un pasticho Sí, claro Claro Sí, señor ¿Qué es eso? No sé ¿Pasticho o no? Una macarronada ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, es que le hacía falta Una proteína a ese plato ¿Algún problema? Le hacía falta Meter una proteína Al plato navideño No tiene caso ¿Cuál es el problema? ¿Tú no has comido Una macarronada? Mira Marisco, no te rías Esa vaina ¿Tú has comido Una macarronada? No, no Me enteré hace poco Que eso forma La parte del plato Típico navideño Para Cucho A una macarronada Claro, porque le hace falta Está muy flojo el plato Que le hace falta un pasticho Un poquito de sabor Entonces ¿Sabes qué? Mi mamá Yo le mando una yaca A mi mamá Que estos días Entonces le digo a la señora No le ponga sal No le ponga cochino No le ponga Esas yacas no tienen garbanzo ¿Sabes qué? Nosotros estamos muy contagiados O muy relacionados Con la gastronomía gochi Los gochos le ponen garbanzo Y el maracayú Le ponen huevo también A la yaca ¿Sabes qué? Mi mamá estaba molesta Ay, esta vaina no sabe a nada Bueno, pero Sabe, sabe Y no sabe, no sabe No le ponga a la macarronada No O sea Él comió Unos macarrones con pollo Pero aparte de la navidad Es que ¿Cómo es la vaina? ¿Y el revuelto de pollo? Mira ¿Qué es el revuelto de pollo? ¿Tú traías para acá Víctor Moreno? Sí De hecho sí De hecho sí Lo trajimos una vez Víctor Moreno es un amante Del revuelto de pollo Es un plato maracucho Que agarran unas presas de pollo Picadas Eso le echan Pan rallado Huevo Pasa Aceituna Papita Y hacen un revuelto Revuelven toda esa vaina Echamos esa vaina con arroz blanco Es la gloria Erga Que hay una tan buena ¿Por qué te arrugas la cara? Te voy a preparar una macarronada Para que tú veas En tu opinión En la de Villalos Top 3 de las mejores comidas Originadas en el estado Zulia Dame tu top 3 Corazón en coco Corazón en coco Papi que verga es esa Corazón de re En coco En coco Eso no suena rico No viejo Hay que hacerlo preparar Yo conozco el chivo en coco Que es muy famoso El chivo en coco tiene mucho con Falcón y con Lara Que son territorios de reclamación del estado Zulia Estamos discutiendo esa vaina Disculpen los larenses y los falconeanos Pero eso va ¿Ok? Este El corazón en coco Es una vaina gloriosa El funche ¿Qué coño es eso? Me encanta Tú sí, ¿verdad? Papá Papi Papi que verga es el funche Papi Eso es una vaina hecha con harina de maíz ¿Ok? Eso lleva cebollita picada Pimentón, ajito, vaina Le ponéis un caldito de pollo Eso queda Es como una polenta Es una polenta Es una polenta maracucha Maracucha Funche Llevas dos Dos Dame uno más El funche No puede faltar el patacón El corazón de coco Y el patacón Es el coco ¿Tú sabes que antes hacía esa vaina? Porque la gente antes la mataba el coco Coño, ¿por qué comen mucho el coco? Y se murió porque mentira Y ahora el coco lo mandan los cardiólogos Papi Vos no te recordáis, papi Papi, de un personaje que tuvo ¿Sabes cómo estás hablando? Como el vampiro gay que hacía Emilio Lovera En párvula De él te iba a hablar ¿Tú no te acuerdas que Emilio Tuvo un personaje Que se llamaba Yonder Rebollo Que era un maracucho Gay, santero Que hacía todo con coco Genio 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 de la vida Emilio no tiene límite No tiene límite O sea, ese carajo Verde así De verdad Ese señor Además como logra recopilar todas las culturas de todas las regiones del país Guapelado, guapelado El tipo, de verdad Pero Hay que poner el patacón 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 para terminar el top 3 Patacón ¿Tú has ido alguna vez a los teques y te han dicho Anda a comer pequeños en tal lado? En mi vida, jamás ¿Y en Maracaibo? Yo digo a los teques que me han dicho Mira, no pase por allá que te roban Exacto ¿Y en Maracaibo? Claro, papi No, pero desde que llegan te dicen Papi, ve, ve No, no, no No, te dicen No, ve Anda a comer pequeños No, este ¿A qué carajo? A vergui que carajo No, tenés que ir a comer los tequeños Emanuel A la verga los tequeños Emanuel Eso no sirve muchachos Eso da acidez Ve, allá cometen los tequeños Entonces hay una pelea por el mejor tequeño Eso no pasa en los teques No pasa Entonces, como tú me dices a mí Los pequeños son de los teques Si nadie quiere a los tequeños, a los teques Gente de los teques Ustedes quieren ser de San Antonio Y no lo son Eso sí fue feo, viste Eso fue peor que los tequeños De los teques en contra Pero te vas a matar más Guau, guau Ahora, los saludos al señor No, no, José Eduardo García, por cierto Mira, ahora sí Eso sí Víganlo, que es el whisky Ahora Los patacones, sí Patacones de top 3 Ok Mencionaste también En entrevistas recientes Que tú crees que Venezuela está esto De empezar a producir series Como en algún momento producimos novelas Que tuviera un impacto internacional Sí ¿De qué produciría una serie De Leonardo Villalobos mañana? Viejo Mira, ese es un trabajo que hay que hacer sentándose Porque Yo siempre Coño, no lo critiqué De manera fehaciente Pero sí creo Que Hubo mucho pietaje de película En el cine venezolano Que se gastó Perdón por este hipo de borracho Perdón Dale, ahora Dale En el malandro La droga El jíbaro Fue un cliché Fue un cliché del cine nacional Totalmente Problemáticas sociales Sí, pero hay tantas Hay tantas vainas que contan en Venezuela Hay tantas historias que contan en este país Y no leemos de valores Y de huevonadas Y de vainas poéticas Tantas vainas interesantes De verdad que contan en este país Entonces hacer una serie Sobre un tema universal O sobre un tema venezolano Hay miles Hay millones O sea Coño, tú haces para Netflix O para alguna plataforma La historia de Jacinto Kong O haces la historia De Humberto Fernández Morán Que fue un carajo Que estuvo en la NASA O haces la historia De coño Siempre se me olvida De un maracucho Hijo de alemán Que fue el A la derecha Del varón rojo Y que fue uno de los fundadores De la aviación en Venezuela Y se mató aquí en Maracay En el año 1930 y pico O sea Hay tantas historias Para contar Incluso contemporáneas Que no tienes que recurrir Al barrio Al malandro A la puta A la barra Ni siquiera a la política Ni siquiera a la política ¿Entiendes? Entonces yo entiendo que Además de la creatividad Que pueda tener un escritor Para hacer historias Universales Genéricas Normales Hay tantas Yo te voy a decir una vaina Yo soy un fanático En las plataformas En Amazon En Netflix En HBO En todo Yo busco historias De la vida real Historias de la vida real Porque creo que nutren Un poquito más Y nos enseñan algo Y aquí hay tantas vainas Que contar O sea ¿Tú sabías por ejemplo Que hubo un tipo Llamado Porque el llamado Siempre me jode Cuando yo digo llamado La vaina se le va a la historia ¿Qué fue el nombre? Juan Puyol Que fue un catalán Que engañó a Hitler Para que la invasión De Normandía Fuera posible Y el tipo Cuando terminó La segunda guerra mundial Engañó a Hitler Dos veces Porque el carajo Se convirtió en doble espía Era espía británico Y espía nazi Y el tipo Está enterrado En el cementerio De Choroni Y murió en Venezuela Papi B Eso yo no lo sabía Y como esas historias Y como esas historias Hay un coñazo Y nosotros no le paramos A todo lo que hay Por contar en este país Entonces cuando me dicen ¿Y de qué harías una serie? El peor no es de que la haría El peor es de que no la haría Es sentarte a ver Todo lo que hay En el lado de Villalobos La estás partiendo En entregrados Es lo único que te voy a decir La estás esconejada Un tequeñito compadre ¿Tienes tequeño? De bolaje eterno No voy a tener ¡Tráete los tequeños y las tías! Son de las tías Son de las tías Chamo Estos son los mejores tequeños Del planeta Y parte de la península de Paraguay No, ya va Ya va Hay cinco tequeños En este plato Los tequeños de las tías Son los más Divinos Hay cinco tequeños La gloria Hay uno de queso Uno de guayaba con queso Uno de chistorra Uno de chistorra con queso Y uno de chocolate Yo quiero que tú adivines Solo a vista ¿Cuál es el de guayaba con queso? Verga Yo creo que tú puedes hacerlo Solo a vista Como un maracucho No creas mucho Porque no creo Si la pegas todo bien Si no, bebes ahí el trago Si la pego No, marico Espérate ¿De qué es? ¿De qué es eso? Yo no sé todavía ¿Cómo no vas a saber Si lo mordiste? Ese es de queso De queso Para ver De queso El queso purito El queso purito Ahí viene tú ¿Es este? No ¿Este? Yo pele bola Es este No Ese no es Marico Tampoco es No es Es este Para ver Para bola Para bola ¿Qué es este? Oh Ella culó Ella culó Nos pusimos eróticos Ella culó Marico Hay dos con queso Mira la cara A mis productoras Esto es una estafa Me jodiste Hay dos con queso Mira la cara A mis productoras No hay dos Hay tres No veo nada No pero ¿Es de queso? ¿Queso? ¿Es de queso? ¿Es de queso? No un coño Me quitaste un chance Van tres de queso Van tres de queso Pero me quitaste un chance Porque hay dos O sea Uno al menos Es de queso Uno Sí María José dice que no Sí Uno al menos Que quedan dos ¿Es de queso? ¿Es de queso no pues? Es este Es este Si no hay de guayaba Con queso No me tiene ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bebe ya Pero yo me pruebo este A ver Coño se vio Habían dos Coño de tu madre ¿Qué estás aplaudiendo? Cuéntame ¿A qué viene tu aplauso? Cuéntame Pero estas señoras De las tías De verdad Las pegaron en el techo Te voy a decir ¿Sabes qué? Yo tengo una compañera En la radio En ranking Que tiene Tequeños las tías Te voy a decir Las medias ¿Ah? No Te voy a decir el eslogan Que yo le inventé A tequeños las tías ¿Lo puedo usar aquí en el programa? Tequeños las tías Lo más cercano A un tequeño maracucho Tequeños las tías Te lo regalo Llévate de aquí esta vaina Gracias a María José También ¡Aplausos! Coño, pero acá más la leche Cogimos tres primeras Ninguna No, y el mío hasta eyaculó Así de bien lo mordí Va a ser un problema Que tienes que resolver tuyo Leonardo Villalobo Último juego De este programa Te lo dije allá Te dije Vas a querer que la vaina dure por siempre Marico Vamos a pedir otra botella Pedimos unos perros Vamos a tríos Vamos Nadie Perdón Tríos Un club de lectura buenísimo en Chacao Club de lectura bien chévere Vamos ahora Último juego del programa Por favor María José Tráete ya un poco de papeles Y un poco de lápices Porque vamos a jugar Borracho Stop Borracho Stop ¿Has jugado Stop? Leonardo Villalobos No hay chance de hacer un ¿Quieres hacer pipí? Coño, ese huevo es grande No, dale, sí podemos Sí podemos ¿Quieres hacer pipí? Vamos a hacer pipí Sí, vamos Dale, pues vamos a hacer pipí Chicos, otro pipí break en el programa ¡Vámonos! Chicos, volvemos al último pipí break en el programa ¿Dónde están? ¿Están vivos? ¿Aplausos? Sí, por favor, un poquito Gracias, gracias Estimado Leonardo Villalobos Ha llegado el momento de jugar al último juego del programa Vamos a jugar Borracho Stop ¿Cómo funciona Borracho Stop? Hay tres categorías por ronda Una letra por cada ronda Es decir La primera ronda es solo para que llenes las siguientes categorías Apodo cursi Ajá Canción pavosa Y excusa para rechazar una entrevista O sea, hacer esto ahora cuando ya la... Esa es la idea, Leonardo y yo ¿Qué es la idea? Apodo cursi, canción pavosa Ya va, pero... Ah, no, pensé que debía arrancar Excusa para rechazar una entrevista Nos dicen una letra Lo que vayamos a escribir tiene que empezar por esa letra El primero que termine Toca y dice Borracho Stop Borracho Stop Y ahí vemos quién gana cada ronda Plumo Primera letra Ah, ya va, ya va Ah, pero beberate, marico ¿Y el que pierda? Bebe ¿Qué? ¿Qué quieres beber? No, no sé El programa es tuyo, no mío Yo diría que un chocito, un chocito Un chocito que pierda Un chocito que pierda, un chocito que pierda Ok Ajá De dedo No, té T de teta T de teta T de teta Tiempo Eh... Borracho Stop Borracho Stop ¿Qué? Sí, Borracho Stop Borracho Stop Ok Apodo Cursi Toto ¿Tú sabes lo que es Dominicana Toto? No, que es Toto O sea, no era tan difícil Yo creo que eso en Dominicana y en más sitios Ajá ¿Y te parece Cursi Toto? ¿Tú sabes Toto? ¿Qué es Cursi? Mira, ponle cañita en el Toto aflojo Ajá Tuti, tuti Tu cuchito Ajá Tuti Ya se empezó Ya se puso malandro, ¿viste? Ponle corda ahí, carajito ¿Tú qué crees que es esto, ah? Ah, dale Es que esto puede ser orquídea Ajá ¿Canción pavosa? Te quiero Ajá, ¿y de quién es esa canción, mamá? Huevo Te quiero Te quiero Hablador de paja ¿Qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿De quién es esa canción? ¿Cuál es la tuya? ¿Quién canta? ¿Cuál es la tuya? ¿De quién canta eso? Hay 60.000 huevones cantando Te quiero en el mundo ¿Cuál es la tuya? Te quiero, no pela Dime la tuya La mía es una canción de genitalica ¿De qué? Genitalica ¿Y se llama? Todos tomados de las manos cantando canción ¿Pero cómo se llama la canción? Todos tomados ¿Dónde dice ahí? Dice todos tomados Escusa para rechazar una entrevista ¿Qué pusiste tú? Estoy fermo Yo puse estoy kurdo Entonces te lo paso ¿Qué gana? Empate Empate técnico Ok, venga, dale La siguiente ronda es Nombre maracucho Dale Ciudad o pueblo del interior de Venezuela Ajá Y frase para decirle a alguien Disimuladamente que tiene violín Ok, dale Letra O O Borracho kurdo Borracho kurdo Ese peo del registrador Si el jefe civil le puso a Cholo Esa huevona Yo puse onay Pero te lo paso Ajá Ciudad o pueblo Ortiz ¿Dónde queda Ortiz? Él está Huarico Perdón, busca Yo no tengo problema Que tú La geografía nacional Te hayan raspado ¿Qué hacías tú en Ortiz en Huarico? Allá tú ¿Qué estás haciendo? Marico, ¿qué tú estás andando? Deja, tomalo Vas a salir peor Vas a salir peor Ron con agua y limón Y whisky Vas a salir Ron con agua y limón Y salga salga romero Huevón Dame mi gel para acá Es un diplomático Frase para decirle a alguien Que tiene violín Odio tu olor Ok, gana Leonardo Villalobo Yo veo, yo veo Baby, pide que te cambie esa vierga ¿Por qué? Tercera ronda Nombre de vieja Insulto maracucho Frase para confesar Que estás montando cacho Ok ¿Cómo? G de huevo Quien ¿Cómo? G semicirro ¿Tengo y ¿Puedo Puedo ¿No? Ch this ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? ¿Tú? ¿Borracho o qué? ¿Nombre de vieja? Gertrudis ¡Vuela! Con la niña de maracucho te dice ¡Hola, abuela! Insulto maracucho Gergación Papi, estás inventando Papi Yo puse huevo frío Huevo frío Está bien Frase para confesar que te están montando cachos Bueno Marico, cuando vemos nada que hacer tú dices ¡Bueno! Vuelvo a ver, vuelvo a ver Aprobado No, verga, dame ron Chamo, mataron al tipo De bola Estás convulsionando, huevón Yo no he diplomático ¿Diplomático es? Dale, dale No, no ¿Por qué le echa el romero a lo del pana? Ajá Es mi moncito, compadre Ajá ¡Cuarta ronda! Promesa que haría un político Comida típica venezolana Bien Famoso contra el cual perderías una pelea Ok Letra Dale Bebe burro Bebe burro Borracho Stop Primero, ¿qué hago en esta mamahuevada? ¡Berre! Te jodí Promesa que haría un político ¿Qué tienes ahí? Voy al gobierno Bien vamos Es verdad, pero es una promesa que haría un político Exacto Bien vamos Comida típica venezolana Dale Bien me sabe Voy o pelón Aprobado Famoso contra el cual perderías una pelea Nada Bobby comedia Porque tiene mucho dinero ahorita Tiene mucho dinero No Bueno No lo corten No lo corten No lo corten Uy, comedia Ok, gané esta Bebe tú ¿Aquí cortan? No, por cierto Sí, sí corta Sí No, no corten nada No cortamos nada Dale Y la parte de la Tampoco No Dale, dale, chévere Dale, dale, chévere Dale Última ¿Y se acaba la entrevista? No, este juego ¿Y después? Seguimos en otra vaina que viene Ah, ok, dale Seas marisco Verga, deberían Ustedes son huevones Ya fue, ya fue El partido marico Última ronda Sí Bebida alcohólica Dale Lugar del cuerpo Que puede agarrar mal olor Y frase de locutor AM ¡Ya, pa! Frase de locutor AM ¡Ya, pa! Marico, ¿por qué locutor AM? Porque el locutor de AM Es como más del pueblo Más populacho Más populacho Más pavoso Más pavoso Dilo Sí, más pavoso Vamos Frase de locutor AM Lugar del cuerpo Que puede agarrar mal olor Bebida alcohólica Letra M M de mamagüevo Exacto M Borracho, stop No, tu sábado Stop drunk Stop drunk Bebida alcohólica Mamagüana ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Yo use miche Miche andino Ah, también Más autóctono Sí, que es verdad ¿Qué coño es mamagüevo? ¿Qué coño es mamagüevo? Mamagüevo es una vaina Que hacen en República Dominicana Que agarran una botella Y le meten un coñazo De raíces Que son unas raíces Muy específicas Y le echan rock Y le dejan seis meses A ti Dominicana te tocó, ¿no? No, marico No, claro que me tocó Pero, espérate, espérate Es un jacket maister Latinoamericano Wow Muy arrecho La mamajuana El mal olor Lugar del cuerpo Que agarra mal olor No Te tengo una duda Te vas a esperar ¿Cuál? Las muelas Qué feo Te sale una muela infectada Y ahí lo que sale es cloaca Qué asqueroso Qué cochino Qué rebuscado Qué feo No pusiste nada Porque lo estoy viendo Huevón ¿Cuál? Dime No sé Maruto Maruto Hay marutas que huelen a queso paisa Agarra ahí Verga, pero tú en la casa no eres así No boda Hay a veces que uno se saca una pelucita Del ombligo Y lo huele y dice Marica, ¿tú todavía te huelen de un moludo? ¿Estás guiego para esa huevonada? Yo me huelo todo Yo me huelo todo ¿Estás guiego y desahuciado? Para ver si estoy saludable No, guiego y desahuciado Si te quedan 3 o 4 años en esta huevonada Escuchas En general Marico, estás curda O sea, muy arrecho Frase de locutor AM Ni lo puse Yo puse Muy buenos días mi Venezuela bella Tú sabes que había Cuando yo trabajaba en FM Center Había un locutor Que decía Gracias por estar con nosotros Y a todas las personas Entonces el tipo De repente Un día llegaba el año Y llegó un ramo de flores No tiene nombre No voy a hacer el nombre del pana Pero voy a decir Porque no se me olvida El certificado de locución 1, 2, 2, 3, 1 El fulano de tal Certificado de locutor 1, 2, 2, 3, 1 Y llega el ramo de flores Gracias No tengo idea Y un día llegó a la recepción De FM Center Viene, ¿cómo está? Viene, el señor fulano de tal Que debe 7 ramos de flores Eso fue Histórico Tal cual 1, 2, 2, 3, 1 No voy a decir El señor No lo digan Pero ya con ese Verga Qué bueno Que no voy a decir su nombre Solo su cédula de identidad No El certificado de locutor Marico me ganaste Qué bola ¿Quién ganó? No, yo creo que ganó Leonardo ¿Yo gané? ¿Quién ganó? Yo creo que me voy a ganar ¿Gané yo? ¿Y qué hay que hacer? Beber ¿A qué edad? No, no seas marica ¿Qué? Pero salió aquí Leonardo No, pero yo voy a ser solidario Bebe qué Amén Venga Leonardo, yo tengo un mes ¿Leo qué? Leonardo Leonardo Dijiste Leonardo Leonardo Leonaitis No, no Leonardo No, Leonardo ¿Qué tiene ella en la mano? ¿Leonaitis? No ¿Leonaitis? ¿Qué tiene ella ahí? No, no, no ¿Qué tiene ella ahí? No, 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 sí Mira, ok Ah Leonardo No, Leonardo No, no Leonardo Leonardo Llegó el momento Va a ser la última pregunta No, marico No, no te vayas Estás viendo Mira, te voy a explicar una huevona La pregunta es No, no es la mía No, no tienes que beber todavía Es buen shot Mira Te voy a explicar algo Ven acá Que tú estás pelando bola en el programa Mira Eso no, no te lo tenías que tomar todavía Pero bueno, dale Marico, se me olvidó Ponme otro Mira Te voy a explicar Por solidaridad Para la bola Ok Tú estás pelando bola ¿Por qué? Porque en este momento Debería empezar la entrevista Claro, pero imagínate lo difícil que sería para mí No es difícil No es difícil Leonardo Imagínate para mí No es difícil Leonardo Imagínate para mí No, para ti no No importa Para la preguntación Ven, papá Imagínate lo difícil que es Para ti no me importa Ni para el difícil Que yo le diga a la gente Que mira Vamos a hacer una entrevista Tienes que llegar ya borracho No tienes que llegar borracho Pero Tú comienzas una dinámica de conversación De interacción Fíjate tú ¿Qué pasa en este momento? ¿A dónde voy yo? Siento que te quiero Ven Ya ¿Dónde estamos ahora? Dame la mano Ven Marico, te quiero Yo también te quiero, hermano Marico Patrocíname una vaina, pues Párame bola Entonces En este momento No te pongas rojo Está rojo Marico Está rojo Está rojito Párame bola Pero en este momento O sea ¿Cuáles son los momentos épicos Del borracho? Esto se llama Entregrado, ¿verdad? ¿Cuál es el momento épico del borracho? El hype de la borrachera Marico ¿Cuándo te hacen así? Te quiero Marico, te quiero Esa es una La otra es El llanto Empieza aquí el programa Tú estás votando Ya nos vamos Es cuando empieza la huevonada Leonardo El programa no hubiese durado Tres episodios Si empezaron en este momento Ah, estás fracasado Durante Ustedes vas pelando bolas Hay que arrancarlo aquí Pero bueno, dale Sabes que yo te creo Yo confío en tu En tu olor Para el producto televisivo Exitoso Oye, tú tienes que arrancar Este huevonada En la castañuela En la verga En el Papa Mira, oye Mira cómo vas a arrancar el programa En el En el ¿Cómo se llama? Dime, marico El restaurante Ah, pica En la vano En la castañuela ya Una verga esa de carne Tú invitas al invitado Como a mí A comer No te voy a invitar a comer Porque, marico No quiero que te caigas a palo Con el estómago vacío Yo me metí una papa Antes de venir para acá Te voy a hacer huevon Entonces tú Cha, 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 cha Cha, cha Y entonces Después que él invita Vamos para el estudio Te lo traes para acá Y él cree Que es que tú Lo estás poniendo a comer Para que venga Para la huevona No Y entonces Cuando lo traes para acá Ya el carajo Tiene 6, 7 whiskeys En el coco Y empieza Con la primera En la ventana Esta Chicos Le hemos cagado Todo este tiempo No, no No hemos sabido Llevar a este programa Han hecho una vaina bien Porque han traído Alcohólicos como David Comedia Que es un tipo Que ya está en las últimas La última En las últimas Pero coño En este momento Es que empieza el programa O sea Para mí De hecho Arráncame a hacer La pregunta Que me hiciste hace una hora Ok Eso es Tu whisky Ya se descontroló La visita Ese era Si respondía O no Este es seco Es Mira Ya va Ya empezamos Ya empezamos Así terminan todos Así terminan todos No Así terminan todos Bebiéndose shots Que no le corresponden Por favor Dile a la sobrina Que no le ponga Nada A ver No por favor No te tomes ese Ese es mi ron Viene con esta pregunta Shot Viene con esta pregunta Shot Claro mi amor Pero esto es ron De verdad Epa no me mi amores Que es que soy yo La chica que La chica que más aplauda Esa vaina que te deja Tijo libre Ok Dale Mr. Leonardo Wolfville ¿Sabes cuál fue Una de las mañas Más arrechas De los De quién De quién De quién Los parten de toda la vida Ligar con borrachos Claro Lidiar con borrachos Y ha sido una vaina Muy jodida Para ti O sea Yo lo he hecho Pero eres un periodista Talento Pero Está explotando Sex symbol Además Sex symbol Te están explotando O sea Yo sé Yo me di cuenta Desde el día uno Pero dije Mucho coñazo Mucho coñazo O sea Yo le iba Ok dale Preguntas Pero yo estaba pelando bola También Leonardo Estabas pelando bola Cuando empezó a entrar Yo no tenía ni un iPhone Yo tenía que ser Un Blackberry Curve Y ya en el 2021 No se ha juegón Dale 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 Echale bola Ok Leonardo Villalobos Última pregunta Shot Te quiero Yo te quiero también También Respondes o bebes Bebes o respondes Nombre Del proyecto De televisión Que menos Hayas disfrutado Hacer Y por qué Nombre Del proyecto De televisión Que menos Hayas disfrutado Hacer Y por qué Bebes o respondes Respondes O bebes Responde y bebo Lionel Wolfville Responde y bebo Papi B Hacer papi B Lo que vos queráis No chamo Lo que pasa es que Es muy arrecho Porque fíjate Lo que yo he hecho Como proyecto De televisión Cortada Lo disfruté Me lo gocé Fue jarrechísimo Bueno trabajando con Chiqui Cualquiera Pero sigue Y es que Lo que representó El formato En mi Venezuela Sábado Estoy ahora en la tele tuya Y lo que estoy haciendo De verdad Es lo que Lo que más he disfrutado En mi vida Lo que estoy haciendo En el programa ahora Creo que no ha habido Ah Ahí estaba Te fue así Que mira Leonardo Obvio que si hay un par Y no lo estás queriendo decir Ay cabal Marito Y eso es lento Mío Mío Pero van así Sí van así ¿Quieres seguir con el programa? Dale Coño no la lástima Porque Mira lo que te queda La botella de whisky Primero que nada No vamos Eso es lo que te queda La botella de whisky Segundo Chicos Terminamos entregrados Por el día de hoy ¡Lolo veamos! Tú estás aquí pidiendo Bebe más Pero tenemos como Tres horas y media Bebiendo Leonardo Villalobos Alico que aburrido Te ha llevas A pecinar la vaina No joda Yo pensé que Me iba a preguntar Vainas ¿Tantas vainas? No joda No joda No joda ¿Por qué? Ya se te quedó No joda Y eso te queda No joda No joda No váng No joda Gracias por ver el video.